Se ha visto a todos menos el rojito Que se ha transformado Yo Rantaro descarto a Anthony Que estaba en cafetería, así que no puede ser Ah Rantaro Cómo te vas a mandar a la frente así Y soy buena gente Pero Anthony no es Anthony no es Anthony no es Che Anto, pero no puedes hablar Podría ser un kill A ver, estamos hablando todos A ver, que dejen hablar a Anto Y que explique la situación Eh, sí Pasa que vi un cambio de forma Y vi a todos por cámara Es un lado Con el cerdo, te vas de la puta Nave nutrición Bueno, voten Anthony Ya no entendí Pero por qué a mí A mí de seguro me votó Bueno Llevote skip Mentiroso Mentiroso Llevote skip Mentiroso ¿Cómo que no? ¿Qué? Bueno amigos Hola Hola Julio Hola Julio Nos sacamos al impostor Chicos Cuando termina me avisan Cuando termina me avisan así ¿Quién es el ingeniero? Mano pero salúdame Hola Arisita Arisita No, es que están hablando todos a la vez Por eso ¿Quién es el ingeniero? Que yo Claro Julio Sí, claro, claro Sí, tanto tiempo Tanto tiempo ¿Cómo has estado Julio? Pues dime ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas demasiado fuerte? Tal vez sería mejor que me aleje un poco de micrófono O sea De repente no quiero escucharme muy fuerte Dime tú Ok, bueno Vamos a ver Porque todavía los chicos siguen jugando ahí Están en partida Estoy esperando que terminen Y eso Pero mientras tanto cuéntame ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? ¿Ya viste? ¿Ya viste que nos falta poco para los 9K? Nos faltarán como 10 10 subs para los 9K En este canal Digo este canal porque tengo otros dos canales Por eso Bueno No, morí el Harry Potter Eh, ¿qué pasó? Un culo No, yo me iba a escarpar Juegué el report, gente Juegué el report No es que el report No es que el report Lamentablemente no ¿Dónde está? Estaba A ver Estaba entreconectando entre comunicación ¿Puedo matar a Anthony una vez? ¿Puedo matar a Anthony una vez? Yo vi a alguien Creo que se metió A ver, ¿por qué? Es Anthony Es Anthony Votemos a Anthony Porque yo lo vi haciendo La misión del Simón Dí Me alegra Me alegra, me alegra Que estés bien Me alegra Y qué tal Tus estudios Todo bien En la escuela Yo por ahora estoy de vacaciones Por ahora Pues Hoy Estoy aprovechando hoy Para hacer directo Porque hoy es domingo Y pues Los domingos Sí o sí Se hace Se hace directo, ¿no? Los domingos Sí o sí Entonces No, boludo Era un imposible Y Rantro Y Rantro Dice descarto Y dice yo Es que no vi ¿Por qué votaron a Funado? No sé por qué 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 Mira quién dice Que por qué Le votaron a Funado Mira quién dice El primero Que le ha hecho La proposición De votar a Funado Ari Manu Ari, hola Hola chicos ¿Qué tal? Te quiero mucho Manu Hace años no nos vemos Para que tal Para ti también Tome, tome aquí O sea, mano es el youtuber Que te dije Ahorita estén No se extrañaba No, hola, hola Hola, hola Hola a todos Hola a todos Feliz de volverlos a ver Feliz ¿De dónde sos? De Italia De dónde sos De Italia Él es de Italia Él es de Italia Es de Italia Soy de Italia Pero he estado en Bélgica Esto es de Italia Pero Pero vivís en Italia O sos de otro país No, no Soy de Italia Soy de Italia Aquí nací ¿Y por qué necesitas aprender español? Porque me gustan los idiomas ¿Y por qué te gustan? Además porque hoy en día es importante O sea que entender Enternos a nosotros Es complicado Además porque hoy en día Hoy en día Los idiomas son muy importantes Sobre todo el inglés Amigos, amigos Sí, pero yo te hubiese recomendado Que aprendas primero inglés Yo hablo inglés Yo sabía inglés Yo sabía inglés Ah, bueno, bien, bien Entonces, bien, bien, bien Bien, bien, bien Porque en la vida En la vida hay que saber idiomas Porque si no Sí, eso es verdad Eso es verdad Si no ha morido Claro, porque si no Si uno no sabe idiomas No puede perderlo Esto es verdad Esto es verdad ¿Qué? ¿Yo? ¿Rallado? 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 No me maten a mí, por favor Amigos, saludemos a la gente Que nos matemos, dice ¿Cómo? Saluden a toda la gente de YouTube Saludos, saludos Hola A todos Después pasame el link de tu canal Claro, dale Hola, nos termines este directo Hola 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 Tengo miedo Mira a quién me va Empezamos bien, ¿eh? ¡Para! ¡Caíos muchos pendejos! ¡No! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Eh, ah, huevo! ¡Ah, 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 huevo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hay tres personas con la misma cara Hay tres personas con la misma cara ¿Qué? ¿Dónde? Es que eso es lo malo Anto, Manu y otras En el... En armería está el cuerpo Y no sé, creo que es Pancracio, la verdad Pero, ¿por qué? Si yo he estado dando vuelta con... Si yo he estado aguantando con el señor Rantaro y Manu He estado ahí haciendo una fiesta Eso es cierto, eso es cierto La última que entró fue Anto Ajá, yo he estado ahí Ellos me han visto todo el rato A ver, es que inicio de partidas Estuve junto con Manu al lado de la ventilación de cafetería Y estuve con Pancracio Después cuando se apagaron estuvimos juntos Y vino recientemente Anto Anto viene de la parte de izquierda Rantaro ¿Cómo están haciendo luces? Porque al inicio se fue del lado izquierdo Antes de sabotear Y yo me fui al lado derecho Entonces Con el Pancracio Entonces cambia formas Puede ser Probable Ah, pues sí No, no, no Estoy diciendo que yo me fui a mafiar a mi poder Habían dos puntas Con Pancracio Pero iban a matar De nadie Y estoy viendo Aparte de abajo A mí Estaba sin Que no No se amane Anto dice que venía de al Área Madicanto Estaba de una gama 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 A ver, es que Cafetería Fue a pan Yo A ver Tería Pud Eh A Itzman Pancracio Monado El que salió Se le escucha A Diego No sé qué pasa Me escucha Muy bien Hola Yo creo que no Ya no se le escucha Entrecortado a Diego Yo le escuché A Diego Entrecortado Pensé que era yo ¿Qué escribo? Pensé que era ¿Por qué ya? Bueno Al Diego Ah, están todos silenciados Ah, no, a ver Eh A ver, a ver, a ver Probando 3, 2, 1 A ver Podemos hacer el descarte Yo rente Al principio de la ronda Estaba Itzmano A Pancracio Y Funado Que estuvimos los cuatro Dentro de cafetería De ahí Entre ¿Cómo se llama? Tomiso Junto con Antos Y bueno Ahí es lo que pasó Pasó Yo voy a decir A ver 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 Hola, hola Ahora Es por Pancracio Realmente Por Pancracio Les dije Que yo me fui Con Pancracio A Con dirección A arma Y dos que se quedaron En la alcantarilla De cafetería Y alguien estaba Subiendo A su navegación Yo seguí con Manu Y Rátano Sí Pancracio Tú eres el multima ¿No? Arma Pues sí Y alguien estaba ¿Quién es el duvente? No A ver A ver ¿Quién era? Pero tenía Tenía El duende es Dieguito El duende es Dieguito El duende es Dieguito Pues Tu diguito ¿Dónde estabas? Sí Yo 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 estaba Con Sigue Con quien estaba yo No me acuerdo Pero Estaba con Has dicho Errano Me están fallando En serio A mí también Me está fallando Un poco El discord El ping Que sube Muy alto Chicos El discord El discord Me estoy yendo A 1500 ms A mí también Me estoy A mi me está Yendo A un número Que no quería decir Me puso Super raro Que fue Te acepto Ramparo Perro Perro No ahorita Para mí Para mí Ya está Normal Para mí Ya está Normal Perro Lo sodio Ari Yo bote Anto No te bote Arisita Tú ya te acostumbraste ¿Verdad? Te acostumbraste Y arisita Que te bota ¿No? Oye Funado Hasta en mi trabajo Me echan Funado Y ese cerdito Funado Cuando lo conseguiste Dime que no estoy Enterado Me lo compré Funado Ven Ah No mentira Mentira Puercos Puercos No el hermanito Él es el hermanito Es pa Que si te enojaste Perra vida ¿Qué dijo? Eh papito Ah Está mierda Busca la parte Que cósmica O sea Busca en la parte De cósmica Después de esta parte Y a ver Donde Compresto ¿Cómo se llama Cosmicube? Es Lo del año nuevo Ah Chino Ah sí Porque En febrero Llega a China O sea En febrero Llega a China El año nuevo O sea Sí Claro Entendí Cochino Y también Entendí Otras cosas También Puede ser Bueno Ya No Pero Habían dos cadáveres A ver A ver A ver A ver Anto Quiero saber Quiero saber ¿Dónde estabas tú Y con quién? Eh Tapando el cuerpo Ok Está parado El cuerpo Eh Este No Te iba a decir Te iba a decir Cuando Se cerraron las puertas Nosotros Estábamos Funado Bo Y Manu Estábamos Por gestión Creo que era ¿No? Eh Me voy Hacia el lado De cámara Y por ahí Sale Ari Y sale Pancracio Eh Pero el último Que sale de ahí Era Pancracio O sea Venía de esa dirección Me iba a ir a cámaras Pero me quedé quieta ahí Así que creo que es Pancracio Porque él fue el último Que venía Fuera de la puta nave Nutrista Pancracio Por Pancracio 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 ¿Cómo? Tiene unos bolillos ¿Haga qué tipo de gustar? Por negro ¿Qué? 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 Bueno No me importa Eh Vótenme Me da igual Veo que las cosas Siguen igual ¿Eh? Ya Las cosas Siguen igual Ah ¿Pero por qué? Eso fue Pancracio Pancracio Me voto a mí mismo Me voto a mí mismo Es dicho Vótenme Vótenme Pancracio El caso es Ferralta Era el que me votó Pinchón que te voté Caranchoa Caranchoa Tú Rata ¿Qué vencía a mí? Fácil de dibujar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué eres tú? Ay no Oye ¿Qué está por aquí? Dorian ¿Tú te unes y no hablas? ¿Te unes y ni hablas? Dorian ¿Qué es eso? Eso es Pato Saluda Es la palabra del modo Dorian es la palabra del modo Tom Estoy tomando una cerveza ¿Cerveza? ¿De vez en cuando tomas? Me tiendas Me tiendas Qué rico No, no Ranta ¿Cómo? Eh, qué fe ¿Qué fue? Así que Así que Patos en borracha ¿Qué pasó? ¿Qué? Ari No, no Déjame hablar No Déjame hablar Déjame hablar Que me dejes hablar Calla tú Vea Les voy a decir Yo llegué a cámaras Estaba un anto Y estaba otra anto O sea, habían dos anto Pero se supone que el cambio de formas ya no hay No, si hay No se sabe No se sabe con exactitud que hay cambio de formas No, acabé de ver dos anto Y el que estaba detrás mío fue Rantaro Así que yo descarté a Rantaro He cambiado formas ¿Qué han funado y antro? Yo no sé Yo ¿A andro en dónde sabes tú? Eh Eh Ahora también estoy en O2 ¿Qué te está riendo? ¿Tú? 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 No, yo no me te riendo ¿Te está riendo Rantaro? Eh Estaba haciendo la misión de tirar las hojitas esa por una rejilla Y luego ya me voy para arriba Ok, tú fue una historia De hecho tengo escáner A ver Harry Potter ¿Tú? 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 Yo estoy ahorita mismo en escudos y bueno No, yo no le vi Anthony porque ahorita voy estoy subiendo y yo no le vi Ari, me estás saliendo el culo No, no, yo te sigo odiando Para mí, están entre ellos dos Mira A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, por lo sentido Te puedo descartar Solamente por lo que dijo Me está picando la mano, no sé Quiero meter a alguien Puedo descartar a Ari por lo que dijo anteriormente Tanto Ah, sí, y hubo doble kill Así que It's Manu, para mí la anterior Debe morir en navegación Porque fue la última vez que la vi ahí Eh Le doy un mentir Pero yo creo que para mí está afonado y llanto Así que le doy un mentir a mí Yo voy a skip Aunque posible Aunque acá me huele algo Cochino Con esto ya lo dije Yo tengo skin, yo tengo scanner Yo tengo scanner Ahí lo dejo sí sí no es otra parte de la mía 1, 2, 3 eso te creo a ver qué está haciendo el impostor que queda está buscando a su siguiente víctima ¿de qué te ríes? ok, levantamos esto, ahora dice que no eres tú porque se te escucha la tarea ¿se te escuchó la tarea y cómo la has realizado? perdón ok, vamos a debatir esto de una vez por todas Anthony, voy a decir que tienes escáner tengo escáner ok escúchame ¿cuántos seres tienes en total? el escáner, yo ahorita mismo el escáner lo dejé para último sube el escáner sube el escáner ¿y qué se hace en la comunicación? ¿hacen de escudo? no, en comunicación no el escudo estaba ahorita mismo en en comunicación tuve haciendo lo de doblar el switch que en electricidad le subí a una palanquita pues entonces en comunicaciones pues doblar el switch para que la electricidad siga pasando y luego en escudo no te entiendo ni una palanquita ok, vamos a ir directo a sala médica y ahí veremos el escáner vale vamos gracias gracias y dar y 100% inocente lamentablemente y lamentablemente pero 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 quienes 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 están golpeando y si te enojada yo se me cayó árbitro y si te enojada golpeando la mano también tengo partida porque ya me voy donde mi mamá no y ahorita vengo no, pero me demoro por ahí una hora y vuelvo o sea, y juego allá en mi casa y vas a traer tu portátil no, aquí ya tengo no, pero donde tu mamá vas a traer tu portátil ah, si si, si, si eso es bueno yo también le compré un portátil con mi mamá tu también ya estoy viendo con mi mamá ah es una dos es una dos es una dos y ahora porque no me creyó el perro antes y ahora porque a mí yo montamos en delegane el boludo no me no me jodas yo les he dejado a los dos yo les he dejado a los dos tú, tú apárate la luz y a matarte a rantaro adiós por qué será por fin chuch por qué será amigo pero toqué por tu pero de mierda literalmente ser de mierda no, no, es ser es pepa pigre a su hijo de mil putas es es man, es que yo ya estoy viendo con mi mamá ah pero te vas para otro lado quiero ver en skin de pepa pigre bueno entonces regresas en una hora vuelves en una hora vuelve en una hora vuelve en una hora pues ari no por ahí en una hora si más o menos un poquito más Más o menos vale yo sigo acá bueno yo ya lo veo tengo que ir al baño fíjense fíjense chau 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 voy a ver en directo de Manu mientras ok luego me escribes me escribes por ahí mmm bueno junado sacalo voto anónimo eeeh Pato, ¿estás listo? ¿Por qué? Ay, qué pasó. ¿Estás listo? Pero Fonato, eh, tú, para jugar. Estamos acá. ¿Quién falta? La cocaína. No sé, nadie. Falta Rantaro. Rantaro. Sí, pero dijo que se fue al baño, se fue al baño, tipo. Sí. Dijo que se iba a comprar, pero esto fue a loco. Espera, Pato. Anthony, ¿por qué te puse? No será por el ping, todos tienen ping alto. A ver, ¿entra por qué se te salió? Por el ping. Y si vemos, ahora sí, en Norteamérica, sí funciona. ¿Quiere cambiar a Norteamérica? Sí. Pero, ¿dónde está ese Cosmic Cube, Fonato, el que tú dijiste, el de Año Nuevo, yo, Kano? ¿Tiene que ir a la tienda? O sea, salte de la partida. Ah, sí, hay salte de ahí, vale. Bueno, me salgo si ustedes van a hacer sala en Norteamérica, si no... Sí, voy a hacerla yo en Norteamérica, lo voy a hacer en Norte. Bueno, vámonos a Norteamérica, mientras tú haces sala yo... Ah, pero cuesta 20... ¿cómo se llama esa cosa? Ah, estrellas. Estrellas. ¿Cuesta 20 estrellas? Y ya no tienes estrellas, Manu. Tengo 10. Ah, me falta el tripulante, boludo. Te faltan 10, entonces. Sí, pero... No es tan caro. A ver, ¿qué mata acá al asesino? ¿Qué mate si tiene huevos? A ver. No es tan caro. ¿Sobo, no? Dos euros, tal vez pueda comprarla, dos euros. Tal vez, pero... O comprarla... O comer lo que está también al otro lado, Manu. ¿El de 70? No, o sea... En la otra parte de ahí, donde son de frijoles. La... El de fiesta, este. Están tomando mi cerveza con agua, ¿por qué no me dejan? No, ¿dónde están los frijoles? Yo no te estoy diciendo nada. Ah, pues... ¿Qué es más? Tengo un montón de frijoles. Que no uso. A ver, espera, voy a entrar al directo para decirte dónde también te puedes comprar algo, Manu. Espérame. Ah, sí. Bueno, creo que lo... Creo que lo encontré así. A ver, espera, Manu. Regresa nuevamente. Espera... Acá. Shop. Sí, espérate. O sea, regresa nuevamente. A ver, ahora anda a la tienda. Presiona en los gorros. O sea, en la parte de los gorros. Estos. En el gorrito de fiesta. El gorrito de... Ajá, ese. Mira, ahí tienes otras tres. Ahí tienes unas tres cosas más. Mira, lo del año nuevo chino. El año nuevo chino sería el primero, ¿no? Los tres primeros. Los tres primeros. Bueno. Uno. Dos. Tres. Bueno, son cinco, son cinco. Capaz. Dos dólares capaz me lo puedo comprar porque no es muy caro, pero no sé, voy a ver. Sí. No sé. Tres. Bien, falta por entrar. Tome, ¿vas a entrar? Tome. Voy, voy. Ya compro aquí, pues, me quedo, Manu. Eh, no, porque cuesta dos dólares. Voy a pensarlo, no sé. No. Bueno. Yo como tenía treinta estrellas que me quedo después de comprarme los de aquí, pues, ahí sí. Me lo compraría por la skin del cerdo. Hay también de otros también, por ejemplo, mira, aquí de un perro, así, mira. Mira, sí. El perro. Ah, qué bonito este perro. Sí, lo es. ¿El color marrón te lo pusiste tú o ya lo tiene el perro? No, ahí viene con el color, obviamente. O sea, tienes que llamártelo. Ah, por el perro capaz haga un esfuerzo en gastar los dos dólares. Pues, pues, solo son dos dólares, ¿no? No creo que sea tan. Ajá. No sé. Y también en el desierto viene por defecto el color. Ese. Sí, pi. Entonces, entonces, nadie te puede robar el color. Pueden haber también dos del mismo color. Ese siempre va a estar. Algo así. Algo así. Correcto. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah. 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 ¿A dónde se le fue el internet? Creo que sí No Me voy a la mierda, chau, ya les amigo Gracias por jugar conmigo Ese es tu, Mortimer ¿Qué? No, 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 que lo diga el Que lo diga el Dilo, dilo, dilo Llego, ¿qué pasa? Que lo diga el puercas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me voto a mí mismo Me voto a mí mismo Me voto a mí mismo Gracias, ¿qué pasó? ¿Por qué te, por qué te siguió, Juan? No, 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 eh Soy imbécil, listo Llego, ya, eh Llego, ya no quiere decirlo justamente el que ya sabe Pero si ya se salió Por eso, se votó a mí Bueno, entonces se votaron rápido Es que le he cagado, le he cagado Es que por eso Me transformé en su cara y por eso dije ya Me voy en la mierda Una pregunta, para Pancasio Pancasio es Mortimer No, es mi vieja Buena bienvenida, me dio No, no, no se lo tomen en serio Era de bromita, lo siento Manu Tiki y lo te amo Lo sabe, lo sabe, lo sabe Pero Rántaro cada vez que va al baño se demora, ¿no? Sí, media hora Y ahora Demasiado tiempo No cuando Plush No cuando Plush Plush Sí, puede ser Puede que sí Jugando Por eso Compantar Tu, tu, tu Tu, tu, tu tu, 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 tu Tu, 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 tu Pato, me vas a matar, ¿no? No. George, ¿qué se siente ser pequeño? Pues... alguien muy tierno, alguien muy tierno te sientes. Mientras más pequeño, más tierno. Mientras más pequeño, mejor. Porque así nadie te ve y no te mataría. El botón no puede verte, por lo tanto... Oye, ¿quién se le fue el oxígeno? No pereza. Tengo... ¡Eh! ¿Qué es esto? Uy, miren, amigos. Vengan al almacén, miren esto. Qué bonito. Pero... Qué bonito se ve esto. Amigos, en el almacén hay una evidencia de cambiaformas. Ya se sabe quién es. Hay una evidencia de cambiaformas en el almacén. ¿Qué pasó? Yo no estoy enterado. Yo no estoy enterado de nada. ¿Señormann, dónde estás? Yo estaba... Allá... En seguridad. ¿Seguridad? Sí, sí. Estaba mirando cámaras. Haciendo... Estoy de los cámaras prendidas a un lado. Bueno, estábamos en la osca, subimos en la derecha ya. Tengo algo que decir. Uh-huh. ¿Qué fue lo que hice por cámaras, mano? Eh... Yo solo tengo que decir que en el almacén hay una evidencia de cambiaformas. Yo creo que... Ya la vi. Pero... ¿Pudiste ver quién era el cambiaformas? No, solo estaba la evidencia. Porque le dije, miren qué bonito. Solo estaba en el almacén. Pues yo solamente vi a... Es malo. Vi a... Dorian y Funado que estaban por el pasillo ahí. No sé si era el de oxígeno o el de navegación. He visto dos. Eso es lo que vi en... Son Goku. Uh-huh. Son Goku. Uh-huh. ¿Por qué votaste, Dorian? A ti, mano. Pero ¿por qué? ¿A mí? Porque tú eres el único que te hizo. No, esquipen, esquipen, esquipen. Qué bueno a ver. Mira, Manu, yo te creo, pero mi voto no. No, era para votar a Dorian. ¿Viste, Ari? No, ah, ari era... No, ari era, ari. Era, ari, era, ari, era, ari, ya. Era, era, ari. No, le dije, era el señor Goku. Yo le dije. Yo le dije. Yo le dije. Yo le dije. No, ari, si, filio, sí. Ah, ya está. Ari, si, ari, si. Ah, ya está, ari, si. de viaje ya estás de regreso no todo el stream hola es que mira a risita se va y viene pato después a visita llega el pato se va pero tuviste tú te vas y viene para ahora cuando tú y cuando tú llegas se va pato ahora sí vale una hora es nada risita una hora vuela pasar rápido yo creo que de aquí a una hora va a seguir a capa pero nada soy inocente mira no estoy haciendo nada solo quiero darte un abrazo ya bueno o sea ya sé que tú eres inocente para ti te hicieron algo solo quiero darte un abrazo en dónde estás y es de señor hola pato cómo estás gente me sacó por el ping a ustedes también no a mí no me sacó pero el among us nuevamente está fallando han intentado en asia avísenme con terminar jugar en asia han intentado voy a ir a twitter a insultar a torre telecom todo el mundo se va al menos no sabe y que si acabamos en el fútbol inter bueno el cuerpo está justamente en alamérica está ahí en alamérica el cuerpo vale pero es un cuerpo no no sigue 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 mortimera aquí en el voto a mí mismo yo ahorita voy le digo ahorita voy a ver dorian se salió verdad entonces él no era y qué pasó ahí acá esos dos pocos porque será ok que será claro solo uno no más solo pues se siente muy 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 mentirosa la mentira hay alguien que aquí está mintiendo está mintiendo un lado un lado esa cara de mentiroso papi oye man sí quiero ver quiero ver se quiero ver ese cuello a ver quiero ver ese trozo de carne quiero ver ese trozo de carne allá hay un trozo pues a ver si hay un trozo mira nadie nadie me crea así que yo creo que si lo mata delante mío nadie me va a creer así que yo digo que es un auto uy uy ese cuerpo yo también jajaja ven aquí mortimar jajaja no te creas no soy yo yo creo que es un tal cerdito dime dame dame cuando me toque te matas ah sí ah sí ajá bueno veremos es que no lo he hecho todo ah sí hermano ya veremos dijo el ciego no si te matan no ajá ya veremos dijo el ciego dijo el ciego dijo el ciego ya veremos con el palo en la mano sí 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 creo que pepapi que está el ciego el ciego el ciego está buscando ese hermanito jorge tranquilo que el mundo me pasó la voz ve papi que estás buscando tu hermanito jorge pero 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 no 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 me enfrentan ahora a mí en esta situación donde estabas tu diego no sólo una agarración una negación sólo en labooks efe a ver yo no vi nada porque estaba estaba viendo la navegación más antes es que se fueron las luces pues dime algo que para mí que estabas buscando tu hermanito jorge no ya sabes igual había tres puntos en cámara más alto esto fue antes de las luces medio creo creo que estoy en mape calo pero es tu fundador verdad lamentablemente andaban juntos y yo estaba en el mato de calores porque no eres ah perdón 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 jurado perdón te juro es yo estaba tan pegado tuyo yo y aquí haría con ni siquiera lo vi pero juro eso todo el rato por el vivo y aquí en que me podría imaginar solamente pues ahorita yo voy a hacer una en una media hora estoy de vuelta porque voy a hacer una cosa que me mandaron que tiene la cosa yo tengo la mano yo voy a ir con la mano y cuando aguanta que falto yo 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 ah pues te entro pues rápido dale 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 no seas tortuga dale tiempo dale su tiempo no hay nada no hay historia si manda inicia con tres impostores no mentira con uno quiero matarte mano quiero dejarte el cuello ya veremos entiendo lo que te digo si entiendo perfectamente pero ahora vamos a ver que mata que antes ok entiende que si ego no puede haber ya veremos esto va a ser cieco no ay dios ay esto es lindo esto es lindo de mi corazón porque me necesito no vete NO espérate un ratito que yo voy a a hacer algo iris espérate un ratito espérate un ratito espérate un ratito eso no se va a quedar así mira espérate un ratito eh mira estaba tranquilo acá PROBRE eventually y no hablo me hicieron entrena fuerte dios 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 eso no se va a quedar así no espera mira ¿este trozo de carne? ¿este trozo de carne? ¿este trozo de carne? pero que onda con este trozo de carne todo azul ¿quien sera? ¿quien sera? ¿pero qué tipo de organismos puede formar carne azul dios dios donde encontré un cadáver entre a la médica motor superior y cafetería básicamente al medio y no tengo ni idea de quién es ok ok bueno que este yo para para yo tommy me encontré justamente el cuerpo del duende hola cami acá en seguridad que justamente yo estaba la electricidad y como no se ve viste vi que alguien entró por a la médica no se vieron alguno de ahí por a la médica no yo te dije que estaba enfermada nomás y de ahí volví bueno así es decir Dorian te creo no, 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 cuan gracio, cuan debas, cuan gracio es en serio, es en serio yo pensé que era Dorian porque se paga rivalizando con Manu te salió bien la jugada pero ahora me toca a mí ya te pasó Manu claro bueno no sé qué pasó ya que 1 a 2 se salió y me dejó el host a mí cami que tal cami vas a jugar hoy bueno yo por mientras a quien protegías Manu aquí a quien protegías a ver señor Manu oh señor Manu señor Manu usted como lo está pasando con nosotros bien bien muy bien que divertido señor Manu yo creo que usted ya va a meter le voy a hacer una probadita que si me matan esto señor Manu creo que usted le voy a hacer una probadita pero quien ha dicho que soy yo no quien ha dicho que soy yo no querrás que tenga una probadita pero quien ha dicho que soy yo que que pasó aquí no sé yo lo maté soy imbécil yo lo maté soy imbécil es funado funado no está soy imbécil no lo maté yo le di sin querer a matar y lo maté yo yo lo maté es Manu lo maté yo lo maté yo soy imbécil bueno dale vamos a botarlo a aunque la sea sí le he cagado lo siento Dorian pero le he cagado le he cagado no 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 yo skipeo no 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 yo skipeo yo skipeo no es justo no es justo no es justo no es justo pero Dorian quien te mató si no quien te mató quien me mató Viru hijo de puta pero yo skipeé no te boté Mortina lo juro no me pareció justo es mejor que SABOT X mi arregla amigo arregla arregla al rol no vale jjjj ah ...Bueno pero.... creo que no se vale eso sabía que era yo no se vale no se vale no se me falle estamos trolleando obviamente nos matamos Manu Dorián que te mató? Dime, te maté yo? Hasta ese tu peruco ahí en la basura con horror ¿En serio fui yo? Si, fuiste tu, Karechimba Karechimba, mamá huevo Gracias, Karechimba, hija No, yo soy... No, yo soy no santo Solo fue un abrazo Solo fue un abrazo Uy amigo, vamos Vamos, vamos, hoy estamos de suerte, hoy de así, eh Hoy de así Bueno, ¿ya sabemos quién es? Sí, es bueno Irán El Pancracio, el que te come el p*** con Horacio ¿Cómo? Hola, ¿qué estás? ¿Cómo estás? Quiero decir, perdón ¿Qué tal, cómo estás? Eh, por favor, no me maten Me vaso ¿Qué Pancracio? ¿Cómo estás tú, Dario? ¿Qué pasó? Eh, nada Nada Estoy haciendo tareas Estoy haciendo tareas Aquí A ver, man Estoy haciendo tareas, las tareas de dar abracitos Sí 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 La vida La vida es corta, ¿no? Sí, la vida es corta cuando eres un tripulante de ambos Sí Sí Es una idea de ser impostor, weón Pues, Cami, si puedes, ven, aunque sea diez minutos, aunque sea una partida, para Wario Pero, 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 sabes que este juego es hermoso, estoy dando a la tarjeta 20 veces De hecho, no quisiera decírtelo, pero si se escucha la tarjeta, se escucha la gente ¿Quién es el, el, el... ¿Quién es el ingeniero? Eh, soy yo, soy yo, soy yo, Manu ¿Quién? Yo, 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 es mi tío, es mi tío, es mi tío Manu es el ingeniero, yo ¿Cómo es Manu? Eh, soy yo Manu ¿Es Manu el ingeniero? Sí, sí, soy yo Sí, Manu es el ingeniero Bueno, no lo sé Entonces queda entre duende y Pancraccio Bueno, pues yo, yo le doy al duende de una vez ¿Y por qué te haces todo, Tommy? Porque yo estuve todo el día en cámaras Y resulta que hay uno muerto Yo he estado todo el tiempo en... 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 mas papelador Sí, lo manito ¿Quién es el que estaba con la tarjetita? Eh, yo, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa yo? ¿Quién es yo? El Pancraccio, estaba recién llegando, eh Yo me estaba deslizando la tarjeta por la parte de ese donde se desliza, pero que pasa que no puedo porque este juego es hermoso También es hermoso, trabasitas, ¿no? Voy a gripear No tengo nada de información ni a chingo De hecho, en 4 no se bota, de hecho Pero, pero... Bueno, bueno, no me han botado, está bien Ok, Cami, vale, te esperamos, Cami Uy, Juan, casi, uy, Juan, casi me descubre, voy a perder, dios, dios, dios Tengo miedo Puede ser No, voy a perder, no, voy a perder esta partida, ya, ya no me importa nada, voy a perder esta partida Voy a perder No, no, voy a perder esta partida Tengo tres más ¿Qué? Me descubren, huevón, pero bueno Nada más lo que eres Ah ¿Pero quién es el el...? Ay dios Oh no Oh no Oye, comenzó a botella de comunicación, creo que mataron a Mar ¿Qué? Espera, no, no puede ser Ayuda No Está más claro que el agua Dorian, protege, por favor Pero, 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 pero bueno, pero bueno, pero bueno Dorian, protege Pero bueno Bueno, eh, señor, señor Fonado, una pregunta, usted tiene, usted, le quiero hacer una pregunta personal, señor, señor Manu, usted, usted tiene una gallina en su, en su casa? Eh, no, no, ¿por qué? Es que lo que pasa, es que lo que pasa es que le encontré, lo que pasa es que le encontré, lo que pasa es que le encontré el tremendo huevo blanco y por eso te digo, tienes una gallina en tu casa? Sí O eso sí, digo, si encontré el tremendo huevo blanco Yo lo que, porque te digo, encontré un huevo blanco Yo lo que encontré fue, yo lo que encontré fue un cambio de formas, de hecho, mío Gente, ya vuelvo, me tengo que ir Ah, me voy a jugar Ah, me voy a jugar Acá, salón, güey ¿Será, no? En un ratito vuelvo, ¿ya? Eh, sí, en la, en esta que viene no, no voy a jugar, este, en un ratito vuelvo Vale, pero en tres, en tres no podemos jugar, en tres, eh, entonces nos vamos a... No, no sé, vayan hablando, no sé, espérenme Pero, no me voy a demorar, Manu Manu, ¿qué vamos a hablar? Eh, no me va a demorar mucho, no se preocupen Ok Vale, vale Si quieren pueden ir probando el mod de varios Vayan hablando, ya ahorita vuelvo Cumplo año este mes Ah, cierto ¿Cuándo dijiste que cumplías años? El 23 de febrero Pues, ¿qué te voy a regalar? Pues un abracito, ¿qué más? No, no, no ¿Qué? ¿Qué pasó? Me sacó del server A mí también Bueno, sí Mi cumpleaños es el 23 Este mes ¿Y qué día cae el 23? Ahí un viernes Un viernes, pues un viernes Fin de semana Pues, sí, se podría hacer Directo, ¿no? Si iban a jugar Un viernes Sí, pero es que Yo como me sacaba el internet Por eso es que no ¿El internet qué? A veces me saca el internet A veces me saca el internet Pues No, sí, pues eso A mí también Como acaba de pasar ahora Pero Eso será para el 23 ¿No? Pues puede que de aquí Al 23 ya esté mejor Mi internet Puede ser, sí Puede ser Sí, pues eso No sé Y no sé Vamos a ver Le voy a preguntar luego a Funado Le voy a preguntar si Le voy a preguntar si Así que qué Si el viernes Es el día de tu cumple Podemos hacer Como Un directo especial Para eso Es cierto Confirmo Si vas a estar Obviamente, ¿no? Obviamente ¿Y eso? Yo nunca Como la pura Dejan en ese país ¿Cómo? ¿Cómo le fue El país? ¿O sigue por allá? No, ya he vuelto Ya he vuelto Ya he vuelto a Italia Ah Ya volví Si, he estado En Bélgica Vacacionando Sí, sí Hola No, si fueron Se fueron Yo diría Que por ahora Hagamos una partida En Among Us Español Y cuando regresan Todos Volvemos aquí, ¿no? Bueno, sí Pensé que Es Among Us Español Pero Buscadla pues Para que Hay gaspar Temporal 2 Temporal 2 Ahí Te mandé Ah, Temporal 2 Temporal 2 Sí, sí En un rato Pero vean cuando usted Vale, vamos Vamos, Dorian Vamos Vale Vale Dale Dale, gente Ustedes pueden No Están más fuertes Se quedó Dice que suba Ahí se unieron Ya voy a crear la sala Entonces Hola Hola a todos Pero Se fue yo Sita a llamar A Al macho Creo sala Creo sala Concha Bueno Yo no entiendo Cómo a Zeus No le deja poner El 1.5 Pues lo que quieran entrar Kami Ari Lo que quieran entrar Si en una hora Todavía no vuelve nadie En el server de Funado Los esperamos aquí En Among Us Español En Temporal 2 Vale Ahí Ahí los esperamos Es una de las primeras salas Allí Vale Hombre Jairo Nos invadieron La sala ¿Quién es Maus? No sé por qué Siento que nos invadieron La sala ¿Quién es negro? No, no te pasa nada Va a hacer limpieza Dicen Espérate A ver Etiqueten Oye policía Yo haría un poquito De limpieza Si Saca ese El Jairo Saca Jairo Saca Saca El Jairo Saca El Jairo A Jairo Ese Al Al fotonegre Ese ¿Qué? Poyito No imites A Conejo A Ash No le cae ¿Cómo? Oye A Ash No le cae A mí tampoco Me cae bien Así que No le imites Por ahora Bueno Oye Hemos jugado Con Conejo Pero Ash no estaba Ash no estaba Ash no estaba Ash no está Ay ya Todo en botín Ash no está Mentira 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 Si tranquilo Tranquilo Nosotros Estamos aquí Temporal 2 Si Por ahora Si Si el server Defunado Se vuelve a llenar Nos vamos a ir de vuelta No Si no Si no nos quedamos aquí Y los demás Que van a volver En una hora Tipo Ari Los esperamos acá En Temporal 2 ¿Puede a Consolet por favor? El que está ahorita Consolet creo que así se pronuncia ¿Por qué? Manu ¿Cómo que Consolet? Manu Manu ¿Si? Ah Manu Si Manu Manu ¿Por qué? ¿No te cae bien? Mira el grupo policía Mira el grupo No Manu no ¿Pero cuál es el grupo? Creo que lo conozco también Pero ¿Y quién es? ¿Pero quién? ¿Pero que nunca lo había visto igual? ¿Porque falta alguien de entrar o qué? Yo estoy acá No quiero que sea una gente conocida Pero no hay nadie Hasta que haya gente que nos pida código Algo Ah ¿Código? Pero es que tienen toda la pinta Es que tienen toda la pinta No, no Dorian no es troll Yo lo conozco Pero el único troll aquí es Jairo Si La pena que el único troll aquí es Jairo Eh Yo siento El conejo El conejo trolleó toda la partida que me tocó a mi hermano No me jodas ¿Qué trolleó el conejo imbécil? ¿Qué trolleó el conejo imbécil? No, hermano No, en la partida En la partida que me echó a mi Ah, es que peruanos tenían que ser perrón Yo solamente Yo solamente trollé como estar al conejo en una ronda cuando yo vi a Carlos que mató nada más Pero de ahí igual ganamos Tú trolleas en todas las partidas, ¿ves? No, que hablas hermano Entren, entren los que faltan Uy, marica Ah, este ya sé A Mojito, Mojito, invítale Vamos a ver A White Junior Ah, sí, Momo Mojito, Mojito si está tu, este, policía No, no invité a Mojito Sí, amigo, está re puro Tremendo traje, tío Tremendo traje, ¿no? ¿Quién falta? ¿Faltan dos personas? Es que había Mojito, policía Ah, va a entrar vía, vía, vía Espérate, entonces sí me toca comenzar a llegar No puede irse, no puede Ah, no puede, entonces salvaron concha su madre Ahora soy pollecía, pues, peruan Ah, Teletubbie le quitaron el puesto en Discord No, no, es Teletubbie si está Sí Qué mentiroso Está trolleando ¿Quién falta? Faltan dos Ya entró Karol Alguien diga a la Karol que entre Etiquétenla Ah, y a mí no Ah, sí, sí está Y a mí no Bueno, voy a ver quién no entra para sacar No, falto yo, espérate, falto yo Ah Igual falta otro más aparte de Jairo Bueno, le voy a meter No se preocupe A ver, Papucho si está, ¿verdad? Papucho, Papucho, Papucho Ah, sí, Papucho si está Jairo si está Ah, Teletubbie ya está, pollito, pollito ya está Ya estoy ¿Quién es negro en el juego? ¿Quién es negro? ¿Quién es negro? Negro Yo soy negro, pero no en el juego Ah, sí salió uno igual falta otro Matías, Matías, ya estás en el Oye, Manu, ¿console, ya estás en el juego? Sí, sí, soy tiburón El que se llama Man Green, ¿ya estás en el juego? No, es Manu, esa Sí, yo soy George Ah, faltó yo Ah, Johncito, ya, Johncito ya está No, yo no estoy, faltó yo Entra, pues imbécil, falta, falta Johncito, ahí está Ya, nadie más falta, ¿no? Somos 14, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ah Sí Oye, Papucho, ¿ya ves que a mí se me deja poner 1.5? Es raro, en el mío no, por eso te decía Ay Un poco raro, ya te digo Vamos a ver que no es topo ¿Sabes qué pienso? Lo que pasa es que yo no lo tengo configurado hace tiempo, tal vez si lo cambio ya no... ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡Oh, Jairo! Es muy informático, señor. Nos va a transmitir esa gana. Tiempo... ¡Ah, verga! Se me desconectó. Tiempo sin jugar en polus, ¿eh? Un buen normal, ¿eh? Vamos a esta misión... ¡Garate de esa mierda y no va a transmitir! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¿Tenemos escáner? Pues lo vamos a guardar. A ver, ¿quién más tiene escáner? Lo vamos a hacer con ellos Ok, policía, tiene escáner Seguramente él también lo confirmo Tengo un rayo ¿Por qué? A ver que no se lo podemos confirmar Se va a haber metido esto pequeño, va a haber metido ahí mismo Vale Isabel, ¿qué haces yo esto? Oye, mostrarte, oye, no sea chistoso Oye, la cochina es barbaridad Carlos... Carlos también tiene escáner, bueno Ok Tres descartados Policía Ah, murió creo No, no, no es policía ¿Dónde estaba el cuerpo? ¿El cuerpo? ¿El cuerpo? A ver, antes que todo el mundo... Lo sabía quién era Nada más te digo que el cuerpo está allá afuera del almacén, ¿vale? Un poquito más abajo del almacén, ahí en la esquinita del almacén ¿Carol, de dónde venías antes de entrar al laboratorio? ¿Carol? 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 Yo también la vi, sí, 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 pregunta De... de Vitales, de ahí vi a Ashok que estaba... creo que haciendo el primero lado y... esa cosa del lado y después se fue para... ¿cómo se llama? Para el número de abajo del laboratorio Sí, eso viene Descarto a... quien era Manu que tiene escáner Sí, yo también descarto a policía y descarto a... ¿Quién es el otro escaneador? ¿Eran tres? Pollito, creo Yo lo que le tuve, pero yo no tenía escáner, yo estaba trolleando, no tengo escáner yo Sí, habemos dos que todos... Manu, tú le comprobaste el escáner a policía, decía, esperando policía Sí, 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 se lo comprobé Yo no tengo escáner, yo ya me escaneé Policía, Carro y Manu tienen escáner Sí Yo no te vi el escáner, Carro Manu, Manu me lo comprueba, él me lo comprueba Sí, yo se lo comprueba, Carro también, a policía ¿Ya quién es el ingeniero? Si no nos dicen en tres segundos, está muerto el ingeniero Listo, voy a suponer, Carro, cuando tú estabas en Vitales, ¿estabas ya muerto? No Pero que pudo haber sido tal vez en el momento que yo salí, o no sé, pero no estaba muerto Yo revisé en Vitales y no había nada Ya, pongamos ese descarte ¿Dónde estaba Teletubbie? También lo descarto de Laquil Carro, escúchame, ¿vos estabas ahorita mismo en Cinos Vitales? No, ahorita ya no Me preguntó policía de dónde venía, porque yo fui la última en entrar al laboratorio Porque yo te voy a decir algo, estuve en Cinos Vitales, ¿vale? Y yo no he visto ninguna a Carol Solamente se asomó a Ayo, pero a Carol no la vi, ¿vale? ¿Nunca, nunca, nunca? No, en ningún momento me la crucé por el Cinos Vitales a la piba, solo me crucé a la otra, a la Ayo Uy, Carol Entonces, como yo vi a Ayo, que primero me puse a hacer lava y después se fue al laboratorio, perdón, al no del laboratorio que está en la parte de abajo Porque si pasas por la roca también la puedes ver haciendo misiones Pues, mi ausencia a los trims fue debido porque, pues, he tenido exámenes, en enero he tenido exámenes en la universidad Entonces he estado ocupando, estudiando, después también me fui a Bélgica, me fui para Bélgica Y, pues, no traje mi PC porque mi PC es una PC de escritorio, o sea, no se puede llevar como un portátil, ¿no? He estado dos semanas en Bélgica, entonces he estado ausente Pero, ahora, he comprado una PC portátil, he comprado también un portátil, que ese portátil lo usaré cuando viaje La próxima vez que viaje, me puedo llevar el portátil, así también puedo seguir jugando y haciendo directos Vaya donde vaya, ¿no? En cualquier lugar del mundo, sea Bélgica, España, Francia, México, donde sea, ¿no? Hay en todas las cámaras, entonces, no sé quién... ¿Quién está en cámaras con Milnero? No me jodan que ahorita nadie lo va a decir, alguien debió haber estado en cámaras con Milnero, loco ¿Dónde estaba el azul? ¿Dónde estaba el azul? Ah, de verdad, yo también estoy feliz de verlos, de volverlos a ver, los quiero un montón Y, pues... Ahora, pues, estaré volviendo de nuevo a hacer directos con constancia, así que, pues... Y aunque... Aunque... Muy probablemente volveré a viajar pronto, pero la próxima vez que viajo me llevaré el portátil Así... Así... Podemos seguir jugando, porque sinceramente... En el celular... Mmm... No puedo jugar como juego la PC O sea, sí puedo, pero es... Es mejor la PC Y, además, en el celular tampoco se pueden hacer directos en el celular Así que siempre es mejor una PC para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo... Sinceramente, el portátil lo necesitaba Para una persona como yo, que viaja a menudo Necesitaba comprar un portátil Y, de hecho, ahí está, está atrás Y ese lo voy a usar cuando... Cuando viaje O lo voy a usar también para llevármelo a la universidad, ¿eh? Pero, eh... En casa uso... La PC esta, que es de escritorio Escúchame... El que... El papucho dijo que... O sea, ahorita estás saliendo de especímenes, Adore Yo salí a especímenes Y alguien salía por la parte de... De gestiones... Voten a cualquiera de los dos Ustedes escojan No, 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 hay muchos libres No voten a nadie No, sólo quedan Dorian y Yuto Pollito también puede ser, que mató a ese fue a cámaras Porque el negro estaba ahí Y estaba... Igual, son tres Pero, eh... Pollito, en todo caso, tiene el cortado de los otros dos Ajá... Oye, Carrot, que... Nada que ver... Pues no hago directos a diarios como antes Porque ahora comencé la universidad También tengo otras cosas, trabajos por hacer, ¿no? Pero... Cuando son tipo fines de semana Como viernes, domingo, ahí sí Como... Todos los fines de semana hago directos Además, mira, eh... Los días pasan volando Y ya... En un abrir y cerrar de ojos Ya vuelve el fin de semana otra vez Mañana es lunes ¿Haces así? Ya es viernes Abre los ojos Ya es viernes otra vez Justo, ¿no? Ahí vamos a ver una canción Soy un pez muy feliz Muy... Muy... ¿Qué? ¿Qué pasó? Chistoso No, no, no No, no, no chistoso Chistoso Quédate ahí Ándale otra vez Hermano, ¿te puedes callar, por favor? No ¿Quién es el aburrido acá? Cambia formas Se fue Policia Tu viste, eh Que nos reporté No fui yo Ah... Sí, sí Pero Manu pasó por ahí Y nos reportó tampoco Porque estaba Presiguiendo el cambio de formas Había un cambio de forma De policía Sí, sí, sí ¿Dónde ha estado el cuerpo? El cuerpo está fuera de armería Ahí está hecho ahí parada Y Manu escapando Pues dice que está que persigue en lugar Ok, ¿qué habla Manu? Que se ha escaneado Ahí le creo Confirmo, confirmo yo, pollito Confirmo Espera, no, no, no Me sirve lo que dijo Manu El cuerpo De policía Estaba a la salida de armas Eh... De hecho había un policía Matando a otro policía Después el policía falso Cambia formas Se metió al ducto Y lo perdimos Ya no se Ok, ¿a qué ducto se metió? El ducto El que está en comunicaciones El ducto Sí, el que está... Exacto Ok, ¿se mete ese ducto Y cuánto tiempo pasa hasta que reportan? O se mete y reportan Casi... no... Ocho segundos Más o menos Ah, la verdad Sí, pasó un buen segundo Una cosa curiosa Yo la última vez que veía policía estaba con Manu Estuvieron casi un tiempo bien juntos No, pero Manu está escaneado Sí, teletubi Sí, teletubi Sí, es verdad Sí, es verdad Yo estaba con ellos Ok, Manu, cuando viste que había un cambio de forma de policía Según lo que tú dices ¿Viste a alguien para descartar de cambio de forma? Ah... Ah... Sí, habían como dos conmigo Dos ¿Quiénes eran? Ah... No se recuerdo Creo... A ver, uno era... ¿Uno era mi macho? ¿Puede ser? ¿O estoy mal? Wow... Bueno... Este... Este enfermo Ah, bueno, este enfermo entonces No... No recuerdo Lo siento Ya, mira, yo... Mira, yo he sido pollito Mira, te descarto A teletubi Estaba Asho con nosotros Y el mano Viene un policía Mata Por eso les digo No reporte Yo me voy al almacén Y estoy en almacén ahorita No salió por ahí Ah, sí, mira Los que te descarto Los que te descarto de cambio de forma son Asho Y... Y Pollito Sí Sí, sí, sí ¿Pollito? Ay, no, yo lo quería matar Bueno, bueno Sí, sí Lo quería botar en este carro troll En la universidad Me va bien Me va muy bien, la verdad Ahora estoy de vacaciones Pues volveré fin de enero La universidad Pero sí, claro Tengo que seguir estudiando Todavía Porque cuando comiencen las clases Ahí se vienen otros exámenes Ahí ¿Alguien lo vio? ¿A quién? No sé Este... ¿Cómo se llama? No, yo Karol esté en AFK Porque... Estoy entrenado Karol sí, está en AFK Esto macho Dorian, ¿tú a dónde venías? Cuando reportaste el cuerpo Venía de oficina, pa' Uuuh También puedo salir de ahí Reportar No, descarten al azul Sí Qué raro No sé en qué quieren hacer Pero... Yo voto el azul ¿Azul? ¿Pian? 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 Sí Karol Teletub Y claro... Pollito, pollito y azul No sé si ¿Y el negro dónde está? No Yo he estado en... Bueno, yo iba para seguridad Pero estaba en O2 Y creo que ahí me toqué a Teletub Y creo que estuvo conmigo En O2 Sí, sí, confirmó Iba... Iba para seguridad Eh, sí, lo confirmó Sí, se lo vi ahí Entonces queda el azul El azulito Creo que sí, quería el azul El azulito, cara Va a quedar derecho Apenas lo vieron matar Debieron... Reportar No... Porque en estos 8 segundos Se puede... Camuflar en otro lado Porque yo estoy viendo a mi macho A la derecha de Vitales Pero no sé si lo puedo descartar Porque vuestro macho se va a los... Durian, pero... Tienes la... Oportunia de defenderte, ¿no? Sí Oye, espérate Es raro, ¿no? Oye, espérate, macho Porque... No, no, espérate, espérate, macho Estás en Vitales Y no dices el tiempo No, estaba en la roca Lo vi en la roca Hace... Buen rato Cuando bajo Veo a uno parado Frente de cámara No hay nadie en cámara No están prendidas Entro a Vitales Y por atrás mío Viene entrando el verde Pero no, no alcancé a Vitales Cuando prendí Ya vi que estaba muerto Cuidado 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 Y Manu ¿Dónde está Manu? Ah, no, Manu está conmigo, ¿no? Sí, sí Sí Dorian, te auto votaste, ¿no? También... no Ah, no No creo que sí Ah, no Hubo gente que no votó Saben que saben por qué no pudieron hacer el descarte porque alguien la trolleó Tripulante es malo, es que no, es que no pueden hacer el descarte porque Asho no está hablando Eso es lo peor Pero ay Dios mío, Carro, ¿qué te pasa? Carro, ¿te presto el cerebro mío o qué? Yo no he visto nada, me estoy lleno con lo que me diste Para serte sincera, Carro Pero ahora el descarte viene, ahora el descarte viene Quizás Carro en esta vez no está haciendo un buen descarte Pero es mejor la tienda del descarte Quiero ver quién ha troleado Yo igual quiero ver Yo te lo juro que yo sabía, yo sabía quién era el impostor Yo sabía quién era, pero me mató el don Orrea ¿Tú quién eras? Eh, Jairo, ¿no? ¿Jairo murió? Sí Voy a intentar buscar al impostor de cambiaformas Déjenme pensar, hablen ustedes ¿Qué onda? ¿Ya terminaron? Casi, no No, todavía no Eh, ok, quiero decir una cosa Manu, te puedo preguntar que... ¿Dónde te fuiste cuando te fuiste de oxígeno con policía? Te has escaneado Sí, ya sé, pero te estoy preguntando algo, tranquilo Ah, cuando me fui de oxígeno, ah... ¿Y ustedes todos estaban en oxígeno juntos? No, yo no estuve en oxígeno No, yo no estaba Estuviste en oxígeno, yo estuve con policía ¿Por qué me estás mintiendo en eso? ¿Pero cuándo estuve ahí? Yo no me acuerdo Estuviste conmigo, estuviste con policía ¿Cómo que no te cortas? Ah, están perdiendo segundos preguntándole escaneado Cuando yo salgo de oxígeno Veo al negro subiendo por el pasillo Veo teletubia haciendo las bombonas de oxígeno Salgo, me voy a armas Y en la puerta de armas mata el policía Está mano y pollito conmigo Este, blanco, descarto a blanco Es negro No, no... Carlos está descartando a Carol Pero yo no lo descarto a ninguno de los dos Yo no descarto ni a Yuto, ni a Carlos Ni a mi macho, ni a Carlos A Carlos está de fecal La vi como tipo bujeada en mesa No creo que sea No, no puede ser Me queda mi macho y Yuto, ¿cierto? Yuto, ¿dónde dijiste que estabas en el laboratorio? ¿Cómo voy a ser yo macho? Y te estoy diciendo que hay uno parado Al lado de temperatura Y por atrás mío entra el verde Ha quedado... Ese es cierto Yo veo a mi macho en la roca Cuando baja y tal vez él me sigue No creo que sea mi macho Tendría que ser Yuto Ay, que sobra A no ser que ahí esté rodeando ya Yo quería rebordar rapidito Pero este, como el... Es que voy a explicar la situación Mató a todo Y el policía cambia forma Se queda ahí parado No es que mate y se mete el hueco No Mate y se queda ahí parado Entonces, espera, esperamos Están haciendo una película Que vieran un cambio forma Una de dos No, porque el escaneado También vio el cambio formas Ok, debe ser Ah, bueno, bueno No hay película Oye, espérate, espérate, espérate Asho, Asho, espérate ¿Quién tiene escanera? Y Ocarro y Manu No, Manu, Manu tiene escanera Y Carrot ¿Mano con quién dijiste? Manu, Manu, ¿con quién? Con el verde oscuro Con carro Esperate, espérate Esperate, a ver Dice, esperate A ver Carrot Y, bueno Carrot, ¿quién te dio cuartada? Yuto creo que es, ¿no? ¿O quién? El escaner me dio la cuartada El escaner me descarta de toda la partida Voté a Yuto Es el que me sobra Según lo que me dicen O sea, Carrot ¿Tú tienes escanera? Sí Con Manu Policía Yuto es el único que sobra Eh, pregunta seria Pregunta seria Manu ¿Tú te paraste encima del escaner? ¿Usaste el usar? ¿O solamente le viste hacer el escaner a Carrot? Eh, ahí decía Esperando a Carrot Entonces Ahí Ahí fue cuando Voto a Yuto Voto a Yuto Si no Este Toca el botón Escanea este No sé quién esté trolleando Seguro Pero no sea yo ¿Por qué yo voy a hacer? Trollearon Trollearon en decir el tiempo Por eso es que no entienden nada Ah Policía, cállate Se supone que te han muerto Sí Y lo peor que yo sabía Yo sabía que era él Sino porque Él siempre sabotea comunicación Y él se demora en reparar Yo sabía que era el imbécil ese Ah Yo iba a tocar el botón Iba a tocar el botón Y me rajó No, no, Polito No No sé Yo me seguía Eh, pero Si van a seguir hablando Los muertos van a seguir descartando Ya Pueden votar Por favor Esta mierda Este Que se salga el otro impostor Dejen hablar Este Se supone que deben de estar muertos Impostor No te moran No, pero yo lo dije cuando ya te vas a votar Sí, no te vengo a hablar Solo uno Tengo que ir En la temporada Para esperar No, pero igual Perdón Nosotras no hablamos de los otros impostores Nada más hablamos de Yuto Eh, bueno A ver Espérate Y en día que se salieron todos ¿Quién sobra? ¿Teletubi o macho? Yo no puedo ser Yo estuve en Oxígeno hermano Ahí me descarten Yo no puedo ser Sí, es que del descarte sobraba Yuto Pero Yuto supuestamente cambió formas A menos que nos estemos equivocando Y el cambio de formas sea otro ¿Quién es el médico? Quieren hacer descarte de una muerte que ya pasó Una muerte en la que ya se sacó el impostor Ya Yo soy un médico Entonces Yo soy un médico Yo quiero hacer Es que no tengo tareas Porque no se puede hacer descarte y nada Los El uno se estalió Este Y el otro lo botamos Vamos Yo tengo que salir Yo tengo que salir Yo tengo que salir Yo ya vimos Ya, ya vimos Miren sonreír Que siempre De otro Miren De la izquierda Miren Trabuita Pasa La risa De la izquierda Es que gracias Quiere ser que tiene la música así Bueno, mientras ha hecho el de la derecha Nosotros Nada Ya lo arreglaron ¿Quién lo arreglo? Oh, Carlos El escaneado O pollito O pollito Que Puede estar descartado También Pero Nosotros Vamos juntos A la izquierda Deja que un último killer Solo queda un impostor Sí Exacto No Me cierra la puerta De la cara ¿Dónde está? Las otras tareas Ah Especímenes Lo sabía Que era mi macho Lo sabía Me lo emmaquiné Me lo emmaquiné Me lo emmaquiné Era el daño ¿De dónde ha estado el cadáver? Debajo de vitales Debajo de vitales Muy bien, hijo Ok Yo quiero descartar A Teletubi Pero es el último Que he visto Ahí En las cámaras Pues Claro Claro que sí Mortimer Pues Solo falta esperar A que me vuelva a tocar Impostor ¿No? Vamos a ver Qué pasará La siguiente partida Si me toca O no ¿Tú viste Dice a Teletubi Bajar o subir De vitales? Bajar Y después fue Cuando entraste Con Pollito Asho y Pollito Entraron Y encontraron El cadáver Pero No sabría Porque Teletubi Ha estado Varias ocasiones Solo conmigo Y no me ha matado Entonces Pero eso no quita El hecho de que No sea él ¿Verdad? Entonces No sabría decir Qué turbio es esto Pues sí No era Votaron mal Todavía que no era No pasa nada Porque Solo queda mi postor Y todavía El policía lo que aplaude Sí Es que a veces En la regióncito Uno piensa que El impostor No va a matar En ciertas circunstancias No pero Al final A uno Lo sorprenden Y toca Eso Vamos a hacer eso Mientras tanto Vamos a terminar Las tareas Yo ya dije Y la última Está Vamos a terminar De hacernos El escáner Que no lo habíamos Completado ¿Quién tiene botón? En la ronda La primera ronda Y ya hemos Terminado Todas las tareas Ahora solo falta Que descubran Al impostor Mi macho Mi macho Hay dos Ángeles Pues el impostor La tiene difícil El impostor Primero porque Ya es sospechoso Desde antes Segundo porque Hay dos ángeles Tercero porque Ya los ángeles Saben quién es Porque eso Lo acabamos de decir Es difícil Para el impostor Difícil Difícil Me arriesgo Mi alita Por narnia Los impostores Los impostores Están protegiendo Los ángeles Guardianes Están protegiendo Como se debe La tiene demasiado Complicada Mi macho Demasiado Pero siempre Hay que intentar Difícil No imposible No hay de que No hay de que Multimer Pues estamos Esperando Solo falta Solo falta Un impostor Solo falta Que voten A mi macho Y ya Y empezamos Una Una partida Esperando Que me toque El impostor No lo sé No lo sé Yo espero Que sí Espero que me toque Al menos Una vez más Hoy Los ángeles Guardianes No paran De proteger Es que son Dos ángeles Guardianes O sea La tiene Complicada El impostor Porque solo Queda él Solo es uno Bueno ¿Tú crees Chistoso Que no te vi? ¿Tú crees En serio? ¿Crees que no te vi? Creo que ya está Chistoso ¿No? Cree que no le he visto Bueno 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 Sí, sí Chistoso Ya voten Al macho Ya mi macho Chistoso Llegó su fin Llegó su fin Bueno Ahora sí Peseamos Que me toque El impostor En la siguiente partida No sé por qué Se botea Mi compañero No me dejas Sabotear Hace rato Lo debieron sacar Hoy Teletubicó No lo viste ¿Por qué te fuiste Del cuerpo? Oye Ya fue Ya me maté Oye Pero viste Les dije Está entre Tui y macho Ya acabamos La partida Ya acabamos Bueno Bueno Mankamos Entregarlo Y Asho Pero bueno Me decidí Por matar Asho Oye Manu ¿Cómo vas a decir Que 8 segundos Manu? No sé Si no eran 8 Eran 6 5 Pero no pasó Mucho tiempo Desde que No Pero es diferente Decir 8 Que 5 Si hubieras dicho 5 Es diferente Bueno Calcule mal Pues Siempre estaba ahí cerca No había mucha diferencia Oye Pero Y las disculpas públicas Para Dorian ¿Qué fue? Disculpa a Dorian No jodas Peor Carlos Te están diciendo Que el impostor Está en el hueco ¿Cómo vas a decir Que Dorian salió de ahí? Pues Si 8 segundos Puedes salir El hueco de oficina Y ir a reportar el cuerpo ¿No? Bueno Igual 8 segundos Si da Pero igual No 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 Ese tiempo El tiempo De la kill Cagó Porque hubiera Luchado Quiere que te lo pruebe Yo me transformo Mato Me meto En comunicaciones Salgo por oficina Me transformo Y reporto Bueno Corizamos Ya no 8 segundos 6 segundos Mejor Un poquito más Mandala Mandala No sé Carlos Se decidió Por el azul Oye No iba a entrar Este Vamos a ver Que nos toca ¿Por qué no me ha abierto espacio? Hasta cara La imposa Creo que Iván Iván nos está esperando No responde No Bueno Yo quería otro apoyito Porque ahora soy rosado hermano ¿Quién me robó el coral? Yuto Y porque nosotros Sigamos siendo tripulantes Cuando queríamos ser impostor Yo puedo decir que soy un estudiante egresado Vicky No A mí Dorian me da miedo Sinceramente Prefiero estar lejos de él Es demasiado vengativo Dorian Sinceramente No A Cer Ay Yo no toco nada No hermano, pero por qué los matan a los dos Qué coño les pasa, bro No, ya se hicieron doble Ya En serio Acá hay uno, perra El cuerpo está en armas Lo encontré junto con Carlos Y la que estaba cerca de ella era Carol Por cierto, estaba en la puerta La única cerca ha sido Carol Ya, la verdad no vi nada Por qué los recetas van a apagar Pero Supongo que la que la de haber sido Ustedes están invitados No sé cuánto tengan la kill Yo estaba abajo haciendo caldera Alguien de cámara Me vio Es verdad, las luces se apagaron Este Un momento Las cámaras también se apagaron Pero yo me quedé ahí Y pues Solo quería ver si alguien entraba O salía Y pues ahí Ahí están ustedes A ver A ver Sobre el tiempo Sobre el tiempo De la kill Yo te podría decir Cuando bajé Al mapa de calor Estaba Allóncito vivo Todavía Salía Asho No No había ningún muerto Me sube la hora Como unos Cuatro o cinco segundos Por ahí Entonces Mira Este O Este haberse ido Por la parte izquierda No creo que se haya ido por el cantarillo O si no por la parte de arriba Pero Nadie entró para gestión Porque yo me quedé ahí Ahí donde me encontraron los dos Pues ahí me quedé Bueno Yo en cámaras Creo que he visto No estoy muy seguro ¿Verdad? Pero creo que vi a Jairo Ir como para la oficina O a Pollito No recuerdo bien Pero como que Bueno Pollito salía Me están poniendo los colores Pollito salía con carro A buscar la kill Ellos salían Este En la parte izquierda Escuchame Pero por donde lo viste Por donde lo viste A Pollito o a Jairo Por donde lo viste Lo vi justamente En las cámaras Entrando Para ir a oficina Para ¿Cómo? ¿Para entrar a oficina? O sea A mano Derecha De armas En esa entrada Escucha Mira Bueno ¿Qué vas a hablar Jairo? No, no, no Yo iba a decir Que ese era Pollito Porque yo no fui al lado A la A no Espérate No sé Ah no sé hermano Me hace confundir Este Bueno No sé por qué Me dicen No sé por qué Me dicen A mí Que me vieron Por la parte De oficina Y todo eso Yo estoy en el hueco Vale Apoyitos ingeniero Una cosa ¿Quiénes están en ELEC ahorita? Los que están en ELEC A ver Yo Manu Era uno Y Pues Había uno más Pero no había luz A ver Yo me acuerdo Que en la última vez Que mi mapa de calor Habían como tres personas En seguridad Así que no sé Digan Antes de que se Sabotaran las luces Cuidado Escúchame Cuidado Y capaz que Creo que Ash se salió Creo que igual No sabemos si era ella Cuidado Cojo Que puede ser ella también Yo recuerdo Yo recuerdo No, no, no A ver No, no Escúchame Ash se salió Vale No sabemos si era ella o no Y los demás ¿Dónde estaban? ¿Puedo? ¿O el de que me acabo Del cuento O alguien lo votó? A ver Papucha Es que yo te dije La mayoría están en el lado izquierdo Pero nadie quiere hablar Entonces pues No sé Yo qué hago Yo recuerdo Recuerdo que los que venían de seguridad Eran Juto Y TeleTuby Recuerdo yo Cuando los vi salir Pero dijo que Escúchame Dijo que vio tres puntos ¿Dónde está el otro punto? El tercero ¿Dónde está? ¿De dónde? Tercero no sé En seguridad Habían tres puntos en seguridad antes Yo me imagino que uno es el ¿Cómo se? El green ese Que no sé cuál es Bien de fuego Yo le luces con uno más Que estaba ahí en luces Y ahí me fue a cámara Y estaba el negro solo en cámara Yo macho Ah, yo voy a esquivar Yo también ¿Alguien tiene idea El cuerpo de policía? Creo que es el de cámara Creo Debo estar mascota No sé Pero el cuerpo de policía Hay que buscarlo A ver si tiene mascota Debe estar en oxígeno Digo yo, ¿no? Creo Voten rápido hermano Voten rápido Verga Si van a caer todos FK hermano No van a decir nada Por nada Skippen Dale 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 Yuto Y votan al ingeniero A ver quién fue el cuerno Bueno Ah, que eran dos impostores El que se fue era un impostor El que se fue era un impostor Ay, Dios mío Que eran dos Ya tenemos más fácil ahora Con dos impostores Ay, no Que alguien arregle la luz Porque yo no quiero arriesgarme Johncito, tú y yo tenemos un problema A lo mejor si me arriesgo No Olvídalo Ya no Te le tumbe Te le tumbe el otro ¿Quién es? Papucho No, que no protejas a la misma persona que yo Que kills acaban de hacer los dos Ay No, Garros Pero mi bebé ¿Qué te pasó? Eh, ¿dónde? Where is it? Eh, mira Yo estaba en vitales con Garros Matan a Celeste Y salgo a buscar el cuervo Eh, en la puerta de El laboratorio Y tal Pero a Garros Acaban de matar por el lado de Vicales Seguro Vale Eh, si tú dices que Garros acaba de morir Este, podemos hacer un descarte Eh, ¿quiénes están ahorita arreglando luces Aparte de Yuto y yo? ¿Y Jairo? Yo, Jesús Jesús, ¿quién más? ¿Quién estaba por la parte izquierda de seguridad? Hermano, hablen, coño Yo te voy a decir mi ubicación Yo para puesta me quedé en el nodo derecho, ¿vale? De la parte de tal No Yo estaba en cámaras Y no sé quién fue el que estaba conmigo en cámaras también Eh, Mangreen ¿Tú quién eres en el juego, bro? Quiero saber quién es ¿Quién es en el juego? Eh, Josh Vale Eh, Karol yo la vi Yo la dejé en Oxígeno Este Entonces sería Yuto No, porque yo No, no, no Yuto No, Yuto Te viene Elec Te viene Elec Eso por eso digo Este Entonces yo qué sé Me quedaría Pollito Eh, Dorian El azul Y bueno La, la El que el 3 Ah, no Teletubi también Teletubi ¿Dónde estás Teletubi? Teletubi Pero habla Teletubi Tira Vení, pues No, habla Que me mató Ahorita estoy en cámara Yo estoy en cámara Ahorita Teletubi Uy, mentira Alguien vio a Teletubi En cámara Yo nada más te digo algo Yo me quedé Eh, por el lado del Lado derecho de arriba De Del taladro, ¿vale? Y el de cámara Hubiese visto algo Porque la cámara estaba prendida Yo he visto eso Que se prendieron la cámara Lo único que te pudo decir Y los demás No tengo ni reverenda Lo llevo preguntando Desde la primera ronda ¿En qué tiene escándalo? Es que nadie te quiere contestar Hermano No sé por qué Si tiene el miedo Ya sé Ya sé Teletubi No, ya no hablo Juegan ustedes Juegan ustedes No, hermano Nadie quiere hablar Es que nadie quiere decirle nada Ni qué hace Ni nada No, ya sé Ya sé Hermano Y la verdad Ahorita que yo estoy Como te digo No, yo estoy en cámaras Vienen tres personas Creo que esas tres personas Están reparando electricidad Yo no sé qué están haciendo ahí, hermano Uno puede reparar electricidad ¿Qué tanto les tardó a hacer eso? Como dos años Para reparar electricidad, hermano A ver, mira De los que yo vi De los que yo vi Que estaban llegando Del lado derecho Era uno yuto Del lado derecho De ahí este Como yo no reparé En ningún momento De electricidad Yo dejé que repararan ahí Y me quedé en la puerta Justamente ahorita Antes de que reportaran Porque supuestamente La kill es ahorita Hace poco Hace como dos segundos Supuestamente Justamente Yo estoy en cámara Veo que otras tres personas Vienen de Creo que obviamente De electricidad Porque se van a reparar De electricidad No sé Qué tanto mundo había ahí De ahí Reportan Y una pregunta ¿Cuánto lleva la primera muerte? Me dijeron que lleva Un poquito más Como siete segundos ¿O cuánto llevará? No hay No hay Tiempo de muerte Ninguno en la casa No, me había dicho Uno que no Me había dicho Uno que estaba en No, no, no Mi macho sí tiene tiempo Dice que Carrot Acaba de morir ahorita Pero ¿Por qué no habla Mi macho, hermano? Dice que yo encontré Que yo encontré Ahí en la entrada Del laboratorio Llevo unos cuatro segundos No hablan tampoco Mi macho Te estoy preguntando a ti Tú estabas ahí ¿Por qué no respondes tú? El de Celeste El de Celeste Lleva unos cuatro o cinco segundos Porque llevo ahí La puerta Te la tuve Te la tuve Te la tuve Digo, perdón Mi macho ¿Tú cuál cuerpo encontraste? ¿Cuál cuerpo? ¿El de Carrot o el de Celeste? Yo, el de Celeste ¿Qué tal? No, yo estaba con Garro Ahí en Vitales Vale Sí, unos cuatro segundos Unos cuatro, supuestamente Cuatro segundos Unos cuatro segundos A cinco El de Celeste Después a Garro Lo mataron recién Ok, lo mataron Cuando ahorita Que taparon luces Ok, a ver Espera un momento Te la tuve Espera un momento Porque yo salió Por la izquierda Y yo por la derecha Espera, espera Te la tuve Espera, espera un momento Este, Papucho dice Que estaba por la parte Del nodo del laboratorio Papucho ¿Tú qué viste por ahí? Porque dice que por ahí Estaba el cuerpo del Celeste Es que a ver Yo me quedé haciendo laberinto ¿Vale? No te ves No necesitaría decir nada Pero me agarraron en medio Ahí haciendo laberinto Y reportaron ¿Vale? ¿En qué parte de la entrada Te encontraste? O sea, pero me refiero Me refiero a Papucho Cuando tú ¿Quién laberinto? Pero no, no ¿Quién laberinto? Sí La parte de Ay, como te digo La parte de esta lado Ahí arriba yo estaba ¿Vale? Y el de la cámara Pudo haber visto algo Pues yo no vi nada La verdad ¿Para qué? ¿Por qué? Porque si llevo Cuatro segundos O igual Porque las cámaras Van pasando Vale Y las cámaras Están vendidas Yo he visto las cámaras Sí, las mías Obviamente Porque voy pasando cámaras No crees que yo estoy En un punto exactamente Voy pasando cámaras Yo Yo no vi ningún cuerpo A lo mejor que tú Estás mintiendo En el tiempo de Kiel ¿Y dónde estaban los demás? ¿Sí? ¿Y dónde estaban los demás? Dorian, ¿dónde estaban? Oigan, de verdad Qué pereza Cuando no quieren aportar nada Hermano Hay como Cinco electricidad Y no hablan ni Ay, Dios mío Qué pereza Que no quieran hablar La mayoría Pero hermano Pero sí Hay otros cuatro ahí mismo Pegados Exacto Hay como Cinco personas más allí Y no dicen nada No reclaman el punto Yo estoy hablando No, no, no Ya me voy Después de esto Si, a una hora sí De pereza Lo están troleando Demasiado hermano Acá está de cuarto Ok Y si Ellos dos son Ellos dos Ok Hemos terminado Ah, por eso El guardián Porque Dorian Estaba cerca Del impostor No Pollito Aléjate Del impostor Aléjate Del impostor ¿Dónde? 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 Mi macho dice ¿Dónde? Hola Estaba viendo Pollito En su Víctor Estamos ahí Eh, papucho Ah, bueno Ya Este Los dos de laboratorio ¿Quiénes son? Dos en laboratorio Hay dos en laboratorio Yo soy uno En laboratorio Ajá Pollito 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 ¿Tú viste a Papucho en electricidad? No Yo tampoco no lo vi Yo estuve en electricidad Escucha, yo estuve en electricidad Y también estuve por el lado de Teletubio ¿Vale? Lo único que te puedo decir A ver, no, este Una cosa Eh, una cosa Papucho Yo te voy a explicar Es que se tenían que haber visto Porque Ah, café Tanto tiempo No es como que uno estuviera en seguridad Y habían tres más en el otro lado Como has estado Sí, no No lo pensé ver entonces Pero sí vi en el estudio Lo único que lo crucé fue Mirando cámaras, ¿vale? Es lo único que te puedo decir Pero a los otros, ¿no? Ni Carol ni Polito ¿Dónde has estado? Eh, están en el equipo Están en el junto con Polito Eh, ¿quién es el otro punto en el laboratorio? Eh, dijo, dijo Josh que era uno ¿Quién es el otro? Oye, los cuatro puntos No sé si puede ayudar Pero yo iba Bueno, yo fui Por camino de sala de especímenes Al laboratorio Y me he cruzado con Carol Que iba para No sé si iba para oficina Pero yo me crucé con Carol Por ese camino Entonces No sé No, no sé yo ¿Sabes por qué? Porque tú ibas entrando Especímenes por la parte de abajo Yo dejé a Jairo Con Jesús Estaban vivos Jesús estaba viendo Vitales Yo salí Este Yo salí porque se botieron este luz Y pude arreglar rápidamente Pero de ahí llegó Polito Y me estaba moviendo los botones Entonces dejé que Él arreglar Y me estaba yendo Para ver si había alguien en cámara A ver, mira Según yo En el transcurso Que pasó la partida Este Cuando yo me fui para Vitales Obviamente no había un muerto Estaba Jesús ahí parado en Vitales Me bajó para Mapa de Calor Dije Este Vi varios puntos en el lado izquierdo Que eran dos en seguridad Y como varios en el laboratorio también Carol venía de la parte de especímenes Se subió No había ningún muerto todavía Se apagan las luces Y ahí es cuando reportas tú O sea No creo que sea Carol Digo yo No creo que haya sido Porque obvio no Pues Jairo Si tú me estás viendo Y Joss también me vio ¿Cómo voy a matar ahí En ese momento? Vale Dice Dorian Que está en electricidad Entonces esos son los cuatro puntos Según Escúchame Hay algo que no me cuadra No me acuerdo Es que sí había otro Pero no me acuerdo el color Pero Si dice Papucho Que está en electricidad Entonces pues no sé Se supone que eran cuatro No, no Carol, Carol, Carol Es que a ver Dice aquí el azul Que también está en electricidad Pero somos cuatro puntos Te estoy diciendo Que TeleTubi Por eso Escúchame Escúchame Yo te estoy diciendo Escúchame Yo te estoy diciendo Mira Fui a electricidad No fui a la parte de la luz Pero me pasé de electricidad Y fui a cámara Y en cámara estaba TeleTubi Es lo único que te puedo decir Escúchame Yo entré Yo entré a cámaras Y yo no vi a nadie Yo no vi a nadie No, pero Escúchame Yo es quien está Escúchame Yo iba a arreglar electricidad Pero se metió Pollito Y dejé que ir a arreglar Yo salí Revisé cámaras Y no había nadie en cámara Qué raro Porque ya te digo No sé dónde se tomó el palo TeleTubi Pero yo lo he visto siempre en cámara TeleTubi Pues entonces Hay un punto que no cuadra Porque se supone que somos cuatro Y yo fijo Vi a TeleTubi Y vi a Pollito ahí No, pero escucha Puede que sea TeleTubi El que estaba ahí en cámara O no, amigo Pero a ver Ya te digo A ver Vamos a estupear Capaz que es TeleTubi 1 No sé Porque No, papucho Somos dos Creo que ayer era una Ajá, ayer era una Se quedan dos impostores Podemos Podemos arriesgarnos A votar a uno Este Solamente que hay una cosa Hermano Es que Por eso digo que hablen todos Si dicen que hay cuatro Esperen Dorian no habla Si dice que No, Dorian ya habló por el chat Dorian dice que está en electricidad Entonces serían Dorian Este ¿Cómo se dice? Carol Pollito Y TeleTubi Que ahorita se salió Pero Escúchame Yo necesito saber Si Pollito vio tal vez a Dorian O realmente era Papucho Dice que no Vota Papucho Vota Papucho ¿Y por qué a mí, boludo? Eso estoy me atrevido Mira, no sé Pero esa aquí No tiene mucho Como te dije Yo dejé a viva Muy bien Ganamos Ganamos Qué bien Ganamos No, pero Son retrol Jairo, amigo Son retrol Te lo tuviera otro Te lo tuviera otro Ah Claro Yo no vi Yo no vi A nadie En cámara Otro Papucho Dice Pero tú Matila, amigo Qué atrevido Y lo peor Que Papucho Se transforma En otro Y mata En la 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 Es que lo único Que me cuadrada De tu Cuartada Es que tú Dijeras que Estuvieras en Laboratorio Pero tú Seguías Insistiendo Con que Estabas en L Que ya Habían Cuatro Puntos En L Que no No había Cinco No, no, no Pero igual Ya está Yo le quería Sacar Quería que Le Siguiente Esquí Porque sabía Que Iban a Sospechar De mí Pero bueno ¿Quién es el Host? Se me Se me Cuidan Muchachos Nos vimos Chao Nos vemos Pero ¿Quién es el Host? No No sé Pero No sé Qué Yo Tengo que La policía El Hobs Policía Debe Ser Afeca ¿Y ahora qué Dime Dime el Número ¿Quién es el Ah Puede ser una cosa Voy a hacer Ah Voy a acrassarla Y les paso el código Por el chat Eh Buenas Eh Altyrame uno Ahí está Nuevo código Chicos En el chat Hola Greg ¿Quién es el ¿Qué pasó? Vamos para otra sala ¿O qué? ¿Mhm? Otra sala Otra Sala 1 Sala 1 Sala 1 Ok Nos vamos a Sala 1 Quien quiera venir Ya está Vamos ahí Yo creo que voy a jugar A las dos últimas Si me voy O sea Con los 18 euros Ajá Algo por ahí Ajá Disculpen ¿Ya están Con la partida O todavía no? No, no Entra por favor El euro ¿Cuánto vale? Cuatro Exacto Vale cuatro No Mejor dicho El euro Vale O sea Cuatro soles mío Vale un euro O sea Obviamente Que su moneda Es mucho mayor Claro Entonces No estoy cambiando ropa Espérenme Entonces Obviamente Que tendrán Un sueldo Mayor de mil No mil euros ¿No? Bueno Mejor que La verdad Entonces Acá Valdría Cuatro mil Soles O sea Que Wow Ganarías un sueldo De un De un ingeniero Y ya no estudiaría Yo ya Por eso Me gusta Los soles Los soles De donde son Por eso O sea Cuatro Cuatro soles mío Vale un euro Cuatro monedas Vale un euro ¿Pero los soles? De donde son Los soles El perú El único Aquí Nuestra moneda Ha sido El inti Ahora cambió A soles Y hasta ahorita Sigue siendo La moneda Más Como decir No No se desvalorice Esa moneda Inflación No 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 hay Inflación No hay Inflación Hablando De Economía También 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 Que No se Pasa Es Pulsar Si hay Inflación En Perú Que No se A Claro Pero No es Mucho Que En Mía Mía Fue Brasil Y Perú El año Pasado Un En Se En La Partida De Vuelve mi oro Conchato No de verdad Devuelve mi oro Conchato Oye Pero Nosotros no tenemos oro A toda latinoamérica Nos ganan el oro Por la culpa de España Hermano 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 Que no era tu Esa gente Esa gente Mutense 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 Todos Bueno Viva España Y viva Ecuador Hoy Viva Un chino Le digo Mongol Devuelve mis tierras Oye Granada Viste tres goles Es una sala Muy económica Esta ¿Te hace broma? Están hablando de dinero De verdad Son huevas Amigo Eso es buena Ya lo vi Ya lo vi Bobo Bobo mató En toda la cara Se movió Bobo ¿Dónde? ¿Dónde? Me da la cara Boludo ¿Dónde? Lo vi Lo vi Oye Oye Amigo Yo estoy haciendo la llave ¿Qué estás hablando? No Bótalo Mira Escúchame Escúchame A ver Escúchalo Escúchame 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 Pero déjame hablar Escúchame 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 Habían cinco personas En llave Éramos Yo El rojo Greg Top El muerto Y una persona más Y yo De entre esos cinco Hay un impostor Eso quería decir Pero oigan Ví al rojo Moverse Cuando ocurrió la kill Vi al rojo Hacer la kill Lo vi moverse Amigo Mira, mira Te estás equivocando No voten Porque se están equivocando Hagamos algo Dime los colores Que estaban ahí Y ya sabrán Quién es un impostor Lo repito de nuevo Te repito de nuevo Estábamos El marrón Y el marrón El amarillo El blanco El blanco Que está muerto El rojo Y protector Cinco personas O creo que seis Pero se fue rápido Uy, me voté Había más personas Había más personas Yo solo conté cinco Puede ser un kill report Porque puede ser un kill report O si no Van votando de ahí Yo les digo Que yo no soy Me voy bien Me voté yo solo Puta madre Creo que me voy a Había más personas Que las que ha dicho Pero Escuchen Había más personas Sino que No sé por qué No han dicho Que estaban ahí Pero había más personas Ese es el problema Amigo El niño El niño El niño alterado El niño alterado Diferente Yo he sido El niño alterado Yo Yo de negro estaba Pero me fui rápido Entonces El niño alterado Dice que yo he sido Entonces Ya Que mismo veste Que mismo veste Obviamente Que es una llave Es rápido Y me voy ¿No? O sea Te moviste al lado de aquil Te moviste justo al lado Donde ocurrió el kill Y por eso Y por eso Te estoy diciendo Que eres tú Pero espera Esperá Había más Más de cinco Porque yo Yo conté Y había más que Más de cinco Sí Pero ¿Cuántos habéis? Yo conté Mira, mira, mira Mira Había Había cuatro En llave Y tres En nave Y los tres De nave Después se fueron Para ahí Escucha Un rato Para aclarar A los amiguitos Que contó a más personas La muerte Está en llave Las personas Que estaban haciendo mapa No pueden ser los asesinos Porque no estaban en llave ¿Entiendes eso? En total había Ocho personas Porque si Ya, ya Ya, ya Igual Igual ya me votaron Escúchame Escúchame Igual ya me votaron Ya Yo voy contando Son siete votos Ya Igual ya me votaron Eh, si no soy Lo votan Al, al, al Este, ya Al, al El niño alterado Ya Por huevón Por huevón Lo votan Ya El niño alterado Deja, te estás tomando leche De tu mamá Ya te he dicho Ya No hagas eso ya La bota La bota La bota Ya, ya me votaron La bota Ya la derecha Yo también me voy bien Me votaron Chicos Chicos Quedamos Quedamos En que si rojo no es Votamos al amarillo Uy, eso diría un impostor ¿Quién dijo eso? Yo Escuchen Como pase eso Eran los ocho Si no unos otros Y si no otros otros Y si no otros otros Oigan Oigan Ryan ¿Quién eres, Ryan? Soy la persona que se llama Ryan Oigan 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 Por si acaso van a votar A un inocente Oigan Rojo 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 Que seas tuyo Ya has hecho tanto La bota Te mando a la mierda No, tío No, no Yo soy impostor Digo No, no soy Verdad Te lo juro No soy Pero ya Como voy contando siete votos Entonces ya Igual me votaron Oigan Pero miren Si van a hacer el tema De votar De votar De votar A lo estupido Es decir Que voten a uno Y si no es ese Me van a votar Entonces si no has visto Tienes que callarte ¿Entiendes? Tienes que callarte ¿Por qué eres? Calma No, no, no Relax Relax Calma Muchas veces Muchas veces El impostor mata Y acusa a alguien Y luego hace key report Sí, pues Entonces No se han entrado Votamos el amarillo A veces pasa Y a veces no es ¿Me entiendes? Yo voy a esquivar Porque No, pero habíamos ocho No habíamos ocho No voy a ni votar Ni votar Dios mío Ni habíamos ocho En serio Habíamos Sin temas el cuerpo Sí, hermanos Voten al amarillo Voten al amarillo Ocho personas Increíble Que sea por lo menos La próxima te pido Comenzar Pobrecito Grande amarillo Grande Te aplaudo Grande amarillo Tengo todo el gusto Pero soy ingeniero Y ven a perder A un dinosaurio Ya, idiota Ya, en la Mentira Resulta que eres ingeniero Resulta que eres ingeniero Grande amarillo Mentira, soy ingeniero yo No se van la vida Dicho desde el principio De la partida Y nadie lo conoce No, nosotros no tenemos Scanner Simplemente Vamos a ver No, bueno No vamos a ver nada No tenemos Scanner No podemos Hablar nada Bro, pero ¿Quién es el que está comiendo? Que parece una Una vaca Yo Solo le falta Y sacar leche No más Dale amarillo tu leche Dale amarillo tu leche Bueno Rojo Rojo Vengaron tu muerte Mataron amarillo Reporte amarillo Está en sala De especímenes Está casi como en el pasillo De especímenes Que apunta hacia arriba Nada más Aquí no tiene mucho Creo que puedo ver Safety Report Porque hace un momento Entraron especímenes ¿Quiénes? ¿Quiénes entraron en especímenes? Yo vi No vi quiénes entraron Pero vi La animación Ah, no viste quién No viste quién ¿Quién es la vaca? Eso me ayuda mucho, amigo Una pregunta Espera Espera, pero dejadme hablar Provenciado Provenciado Una pregunta Dime, dime ¿Dónde fuiste luego Después de encontrarte En el laboratorio En el telescopio? Yo estaba con tres personas Mi persona El verde Asensi It's man ¿Te pregunto? Solo Solo te pregunto ¿Qué tareas tenías ahí? Yo tengo escáner Tómala ¿Quién tiene escáner? Perdón A ver Aron Aron Bueno, chicos, miren Te recuerdo, mira El cuerpo está En el pasillo Que dirige Laboratorio Con salas especímenes Significa que el impostor O subió O bajó Ya está Ah Miren A ver Antes de la primera kill Creo que podríamos Hacer un descarte O no Porque Creo que vi bajar personas Y ya no Obviamente no son De la Primera kill Y había solamente Cinco a siete personas Me parece que se quedaron Arriba ¿Quiénes eran? Mojito dijo que marrón Y naranja ¿Qué? ¿Está en el chat o dónde? No Yo lo dije Las cinco personas Que estábamos arriba Éramos Yo marrón Naranja Era el amarillo Que está muerto El rojo Y otra persona más Que no ha hablado Y no quiere hablar Dijeron Dijeron que era el naranja Sí, sí Yo estaba No Escucha Escucha Marrón Marrón Naranja El amarillo El rojo Y otra Son cuatro Y otra persona Que no quiere hablar Que no sé por qué está callada Porque yo conté cinco Había más personas que eso Había más personas que eso Pero es que no hablan Exacto No hablan ¿Alguien tiene escándalo? Yo negro Estuve No, ya me fui rápido Y el que no habla es ese El que ha matado es ese El que no está hablando Pero ¿Qué coño era? Ok Muy fácil Estoy comiendo Por si acaso A ver chicos 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 Pero no tengo nada que decir Tampoco Ascensink Itzmanu Y Exaron Se descartan de esa doble ¿Verdad? Sí Estábamos en el laboratorio Este ¿Alguien más está en pareja? Yo negro estuve en la llave Pero yo me fui muy rápido ¿Cómo que en la llave? ¿No hiciste llave la primera vez? Ok Decí que viste llave Este John Maddox está en Vitales Alguien Bueno No sé si alguien está en cámaras Maddox Maddox Si viste en Vitales ¿Sabes cuánto tiempo tiene la kill? O que llegaste y está muerto Mojito tiene siete Más o menos Y la Y la La de La última De Krek Top Me parece que es Tiene entre tres a cuatro segundos Entonces Entonces el asesino debe estar en el laboratorio hermano Si o si debe estar ahí Si la cosa es que Nosotros entramos en el lado izquierdo Nunca entramos en el lado derecho O fuimos así Eh Yo protectores ahora mismo en armas Yo creo que estaba en el laboratorio Pero no he visto a nadie Bro Estaba yo en negro y el pronunciado ¿Dónde estabas con pronunciado? El que está comiendo que siga comiendo pero calladito Laboratorio Laboratorio Yo también voy a comer, gracias ¿Y no viste a los demás que estaban en el laboratorio? Mmm, qué rico Claro que no, es que estaba con un botón ¿Y dónde estaba el verde? ¿Dónde estaba el pato goma? ¿Dónde estaba el río? Yo estaba arriba con un botón ¿Dónde está el pato goma? ¿Dónde está el pato goma? ¿Dónde está el pato goma? ¿Alguien tiene el pato goma? Yo he arreglado el pato goma Yo he arreglado el pato goma Yo he arreglado el pato goma Vayan a confirmar escáneres Vayan a confirmar escáneres ¿Algo está arreglado o no? Ah, sí está La arreglé yo, verde Tengo escáner ¿Alguien tiene el pato goma? O sea ¡Ups! ¡No! A ver, a ver Antes de que hable 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 Estoy me apagando el calor Y había muchos puntos En el laboratorio Vale, ¿puedo hablar? ¿Quién es el estado del laboratorio? Esta vez yo lo he visto bien No sé si es un cambiajones Pero vive un verde ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Gracias Creo que la mejor forma de preguntar Es donde estaba el verde oscuro Antes de que digas lo que vas a decir Sí, correcto, correcto Vale, ¿puedo hablar? Sí, se habla Adelante, mi estimado Vale, estábamos Varios en Escáner ¿Se sacó? Vale, al pato goma Lo han matado Creo que el pronunciado Se dice Escáner Viene un verde oscuro Y mata Eso es lo que digo Y esta vez sí que lo he visto bien No, no, no Yo en este momento Estaba regalando comunicaciones Chicos, a ver Entonces Acabo de arreglarlo ¿Por qué reportan? ¿Por qué reportan? En vez de seguirlo Bueno, es que miren A ver Vamos a pensar un poco No creo que sea tan tonto El impostor de matar delante De varias personas Sí, porque igual Quien está Quien nos está Arreglado comunicaciones Y pueden Es lo que parece raro Yo estaba en mapa de calor Vi un montón de personas En laboratorio Y me dicen que el verde Mató en frente de todas esas Estábamos varias personas Y creo que solamente El pato tenía Escáner ¿Quién ha visto a Gris? ¿Alguien ha visto a Gris? Sí, el pato me confirmó a mí Y yo lo confirmé A verdad ¿A Gris quién ha visto? A Gris quién ha visto A mi macho A mi macho O sea, a mi macho Y el pato tenía Escáner Espera, espera, espera Deja hablar Deja hablar a mi macho Deja hablar a mi macho Yo macho entré Por la parte de abajo A especímenes Hice la tarea En este momento Estoy saliendo De contaminación De la parte del laboratorio Allá adentro estaba Ya estaba El azul oscuro También estaba por ahí En escáner El verde oscuro Dijo que estaba Arreglado en laboratorio Comunicaciones Yo no alcancé Yo no alcancé Puede ser Cambioformas Ya me confundieron Puede ser Cambioformas ¿Dónde estaba el verde claro? ¿Dónde estaba el verde claro? ¿Dónde estaba Aaron? ¿Dónde estaba Maddox? Yo estaba Por orden Por orden Por orden Verde claro ¿Dónde estás? Yo estoy En el escáner Viendo como El verde Rajó A El pato Perfecto ¿Azul dónde estás? Maddox Estaba viendo El escáner De pato Bueno estaba haciendo La imitación Entonces en escáner Ok ya Perfecto A X-Aro ¿Dónde estás? También en escáner Vas a decir Pues afirmativo Y yo me confirmé ¿Dónde estás el este? ¿Dónde estás el este? También en escáner Si yo estaba ya en laboratorio Sí también he visto la muerte Increíble Ya Verde oscuro ¿Dónde estás tú? Yo ahorita mismo Acabo de arreglar comunicaciones Perfecto Ya Negra ¿Dónde estás? Negra ¿Dónde estás? En escáner En escáner Sí ¿Dónde la he visto? Naranja Naranja ¿Dónde estás? En escáner Naranja ¿Dónde estás? Te pregunto El naranja Yo estoy en Ahora mismo en O2 Ok No me acuerdo si hubo un punto No Ok ya Mi macho ¿Dónde estás? Ah bueno Dice que estás En el cuarto de contaminación Del laboratorio Quedan fuera Naranja Verde oscuro Y mi macho Yo puedo decir algo ¿Cómo vas a decir eso? Sí ¿Cómo voy a decir que hermano? He preguntado a todos Me han dicho Estoy en laboratorio ¿Quiénes quedan fuera del laboratorio? Los que he mencionado Y yo ¿Qué no voy a preguntar eso? ¿Puedo decir algo? Yo me río de que dice Yo macho Yo macho salgo de especímenes Si había alguien en mapa de calor Que diga que yo estaba ahí En Primero ahí No recuerdo haber pito No recuerdo haber pito Haber visto tu punto Tampoco recuerdo haber visto de naranja Pero si recuerdo haber visto Muchos Oye Ryan Dímelo A ver Creo que a ver Pudo haber sido uno que estuvo afuera Pero A ver Yo me descarto porque Acabo de arreglar comunicaciones Y lo pueden comprobar Porque Bueno ya Lo acabo de quitar Así que Puede estar entre naranja El negro Y no sé quién más estaba afuera Pero el negro dijo que estaba en laboratorio Vamos a ver El de mapa de calor Está ciego Es el naranja ¿Cómo que ciego hermano? Apenas tocaron el botón Dije chicos Altos Hay muchos puntos En laboratorio Apenas lo dije Tiene que ser uno de Espera Espera Tiene que ser uno Que está fuera Exacto Viste alguien que estuvo en los dos No recuerdo haber visto el punto No De mentiría Es que sí o que no No recuerdo Tiene que ser uno que está fuera Sí Vivo alguien que dijo que está adentro Y en realidad está afuera El verde Está fuera naranja Y está afuera mi macho Y estoy fuera yo Lo acabo de decir A ver ¿Por qué quiere empezar? Debe ser naranja Porque el resto No recuerdo Yo recuerdo Por naranja No lo he visto ¿Sabes? A naranja Yo no lo he visto ¿Naranja? ¿Verdad? ¿Naranja? ¿O no? Bueno Naranja igual sobraba ¿Qué? Vamos Mojito Mojito Tenía razón Naranja Uno Ya Mojito Tengo amigos ¿Por qué quieres enemigos? Uf Tremenda frase hermano ¿Será que el marrón También Será Imposor Como dice Mojito Bueno Que arregle uno solo Ahí Dale Luego me uno Sí Hacer ver Me salió el ligador El tibet Café Pero sigue jugando aquí Por mientras ¿Eh? Sí Bueno Si quieres Ay 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 Bueno Bueno Vamos a arreglar El de la Izquierda Nosotros Ya está No hay nadie Por acá Antes de que digan algo Chicos Hay un cuerpo En oficina Bueno no está en oficina Está cerca El mapa de calor Porque me salió Porque me salió reportar Ahora sí Comiencen El cuerpo que yo acabo de reportar El verde claro Es súper reciente Está la entrada de electricidad O sea El cuerpo lo vi caer Pero el impostor No No lo vi Solo vi a mi macho Que estaba cerca ¿El cuerpo dónde está? El cuerpo está ahorita en gestión Está como a la altura de la sala de contaminación Está casi ahí Me acerqué Me acerqué y me salió reportar Lo reportaron luego Pero oscuro Una pregunta Dejame hablar Dejame hablar un momento yo negro Pero oscuro Tú saliste de armas ¿No? Pero oscuro Yo de armas no he salido O sea Pero no sé si te vi entrar en oficinas No sé si eras tú Yo creo que te vi entrar en oficinas Mira Yo ahorita Estoy llegando a comunicaciones Para entrar a oficinas Por la parte de abajo Que creo que te vi entrar en oficinas No sé si eras tú No me acuerdo Pero creo que te vi entrar Mira O puedo haber Sí que es el report O es el negro Porque yo lo vi al negro Con el verde claro Encima de Eno 2 estaba Mi 8 ¿Con quién? ¿Cómo? 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 ¿Cómo que con Ariel? Si no he estado con él ¿Qué está aquí? Yo te vi arriba Yo te vi arriba Te dejé con él Ah Pero eso fue antes Ahora no ¿Sabes? Una pregunta Celeste ¿El cuerpo está dentro O fue electricidad? Dentro de electricidad Pero justo a la entrada Cuando Tú estabas en cámaras Sí Yo venía de cámaras ¿No viste quién lo mató? No Solo vi a mi macho Que estaba cerca Pero No lo Tampoco tengo Suficientes pruebas Para decirlo Pero tú viste en cámaras El cuerpo Y fuiste a reportarlo No En cámaras no 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 lo vi Yo salí de cámaras Y de sorpresa Me encontré el cuerpo Que cayó Justo Justo cuando estaba viendo cámaras No viste nada Y justo cuando sale Está el cuerpo Sí El cuerpo que recién caía Que yo vi la animación De caer Ok ¿Dónde estaba el azul? Eh Odo ¿Dónde estaba mi macho? A mi macho yo lo vi ahí Yo macho Después de él le bajé a oxígeno Lo por la parte Te encontraste con El diablo Te encontraste con azul Cuando bajaste con oxígeno Eh No Yo salí por la parte derecha Voy cocheando Comunicaciones Ahí sí lo cruzo Creo que el azul y el negro Que van entrando Para él Y yo voy saliendo Saliste por arriba Por abajo Saliste por arriba Por arriba Por arriba Por la puerta derecha ¿Y no te topaste Con ningún cuerpo? No, no No había ningún cuerpo No había Verde ¿Dónde estás? Eh Yo ahorita mismo Estoy llegando A la oficina Por la parte de abajo ¿Por qué lado? Izquierda o derecha Por el lado de abajo El lado Yo De ahí Derecho a izquierda De hecho Derecho a izquierda A ver Mira Te voy a decir mi recorrido Ahorita estoy No, no No me importa el recorrido Dime Derecho a izquierda Fácilmente Abre tu mapa Y ya está Por la parte de las comunicaciones Izquierda ¿El de cámaras lo vio? Yo no vi nada Cámaras No, no Yo no vi nada Bueno Ah, negro ¿Dónde estás? Ahorita Ahorita Entrando a Especímenes Por la parte Del laboratorio De arriba Ok Me topé contigo Creo Este Man En oxígeno Debe ser el negro Creo que sí Creo que sí Ahorita mismo He visto a mi macho Y al azul En O2 A los dos Así que yo los descarto De la kill Porque la kill Debe de estar Ahorita Ahorita no es ahorita Ahorita es hace rato Porque tú ahorita Estás cerca de la oficina Estoy llegando Todavía no llego Estaba por la puerta No digas ahorita Son diferentes palabras Bueno chico Mi opinión en esta Mi opinión en esta Es que uno de ellos Es el celeste El otro no tengo idea Ya ustedes decidan Qué pensar No, ¿por qué tenía Que ser? Yo votaría por el negro Yo votaría por el negro Porque qué me quieres echar ¿No? Porque yo Cuando pasé contigo Te dejé con el Verde claro Y ahorita está muerto ¿En qué parte Me dejaste? Que no me acuerdo 5 segundos Hay que votar bien Solo sí Otro Lo bloquea su corazón Otro con su conciencia Por favor Y uno es quipiado Hermano ¿Qué están haciendo? Yo me quedo en el botón Yo me quedo en el botón Yo me quedo en el botón Yo voy a luces Yo voy a luces Ah, son estúpidos Pero bueno, da igual Ya tomé El impuesto es tonto Nos regaló la partida Ahorita toco Rápido, rápido Ah, bueno, me ganó Ah, perdona Perdona, perdona Enfermita ¿Para qué? Se van a sacar un tripulante Ya está Mojito, por favor No rindes la partida No, está interesante Bueno Ya les vuelvo a decir Yo estoy Yo estoy entre Yo estoy entre el marrón Y el verde oscuro Entre esos dos estoy Bueno, yo le voy a decir Bueno, si quieren Aperrándome a mi hijo Pero yo no soy Yo creo que es el celeste Uno de ellos Y el otro no tengo idea Y ustedes debatan Van a perder Si me votan No tendrías por qué hacer Quirá A ver chicos Pregúntense de ustedes ¿Quiénes son? Yo sé que es un Yo creo que es un Es el celeste Pero yo Demás de eso Vamos por parte Ryan dice que es el celeste Yo más dos No tengo ni puta idea La verdad Hasta creo que No sé Bueno Ah, tú verde Verde oscuro Mira, yo estaba entre dos Entre el negro Y el celeste Que puedo ver Sin report Como dije ¿Tú celeste? Para mí Uno puede ser Está entre Verde Y marrón Tengo dos sospechosos Dos sospechosos Sí ¿Tú y macho tú? ¿Qué piensas tú? Ya dije Entre el Marrón y el verde Oigan No sé Oigan Sé que estoy muerto Pero voy a Pero quiero dar Un consejo Y si solo No puedes hablar Cállate No puedes hablar Sí hermano Lo rindo en la partida Igual van a perder Mira Gracias por los ánimos Gracias Bueno El celeste Y el plomo Piensan que yo Y marrón somos ¿Qué coincidencia? Solo voy a decir eso Azul No tiene ni idea Es que igual Que los dos impostores Exacto Voy a decir Mis argumentos Porque pienso Que es el celeste El negro Dijo que estaba En oxígeno Y salió por la parte De arriba Y no se encontró Con ningún cadáver Y el celeste Dice que estaba Todo el tiempo En cámaras El celeste No vio Al verde Entrando por oficina Y cuando justo salió Justo vio la animación Y justo reportó Por eso pienso Que es el celeste No, yo no he estado Todo el tiempo en cámaras No, no, solo estuve Cinco segundos Como no vi nada No, no, no Las cámaras Estaban en tiempo Perdidas Y tú en cámara Dijiste Yo no vi a nadie No viste al verde salir No viste al negro salir Y perdemos Y perdemos Perdimos Ya lo vi al marrón Ya está Pero ustedes Yo lo voto al celeste Yo voto al celeste Azul Vota con tu corazón Yo voto al celeste azul Tú vota con tu corazón La verdad Yo voto al marrón Y tú Celeste ¿Quién votas? Yo voto Por marrón Al marrón Azul Vale, es el celeste Y el gris ¿Quién votaste al celeste? Vota al celeste azul Vota al celeste El verde No sé si llaman los estúpidos Hermano, estás muerto Verde Ya votaste al celeste Ya Ya están Votan Ya Vamos No, no se lo merecen No se lo merecen Los impostores de mierda Que son Votan Votan Bien, pendejo Le dije Le dije que era bueno Azul, Azul Váile conmigo Azul Váile conmigo Váile conmigo No merecen nada No merecen nada No, chicos Pero Mojito dijo que era el marrón y el naranja ¿Por qué no le hacen caso? Pero WTF Bro, no mato en toda la partida No hago nada No hago ni un sabotaje Y me hecha Mira, sabes que el ingeniero Se estaba aquí No me reportó Y tú y otro Se estaban acusando Ni decía nada Y no decía nada Y hasta estaba claro Que eran ustedes dos Pero como Como las tripulaciones Tan inteligentes No me hacen Cada Hermano Me transformé Y todavía Lo dejé Escrito Porque sabía Que se iban a olvidar Pero Me transformé Me transformé en verde Y maté en frente De cinco personas Increíble Eres una mierda Como impostor Eres una mierda Desde que dijo Ah, si no es él Es el otro Se vendió Ya está Impostor Y nada Por eso Por eso maté a Mojito Para que deje de hablar Ya sabía que es un otro Mojito Y por eso maté El naranjo El naranjo Habla hasta por los codos Y no dijo nada En esta quince Quedó calladito Mirando Viendo como se pelean Naranja no hablado nada Exacto Y ese habla Cuando es tripulante Habla por todo lado Hasta por todos Curioso Curioso Ok Hermano Si el celeste Si el celeste No, no, no El celeste no decía Ni se defendía Ni decía Nada Celeste Celeste Si hubiera salido Un segundo Antes del camaras Le hubieras visto matar Al plomo Un segundo Antes hermano Podría morar Por un segundo Por un segundo Claro Solo por un segundo Dios mio Por un microsegundo Otra La jala A puta madre Estaba tan cerca Ya vino el caca Es Mejito Mejito y Mojito ¿Quién es Mejito? Hermano Literal El rojo No había hecho nada Y lo sacan ¿Quién es Mejito? Te voy a votar A ver Ahí está Ya está mi macho ¿Cómo? Ahí está su macho Ahí está tu macho Dice que ahí está su macho Pepe ¿Dónde está Pato? ¿Quién es falta que entre? Aquí ¿Dónde está Pato? No, no, estoy aquí Somos 14 en la sala Somos 14 en la sala Entren Esperen una cosa Esperen Dos más Esperen, esperen Que se inicie Esperen que se inicie Ehhh Andra, esperen Obviamente Hay que pasar a configurarlo O sea, una vez Te vas a decir ¿Quién es a la sala? ¿Quién es a la sala? Entra, entra, entra 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 que fue quien fue el que mató en llaves porque los impostores son muy malos y no yo sé mojito es para que te mataban y por eso yo mate el amarillo que no me usaba rojo pero soy malísimo si fueras bueno no te hubiera acusado no hubiera sospecha a mojito le metió un cuchillazo pero yo sabía que era otra lógica pero si es lo que matara el amarillo si yo sí tengo que matarlo y oye hoy me gustaría que me tocara con mi amigo manu me gustaría pero todavía no me toca con el tiempo a la falta todos somos 15 empiezan y antes que no empezamos empezamos en días chicos los que no hablan ya fueron voy a jugar mi penúltima partida vamos a preguntar mejor a andrés en la sala si alma fuerte sí 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 estoy maxi sí a los oídos hermano no te llama la atención en el raya si estás también pero para que se meten No van a entrar Dale, dale Dale, dale Mándala, mandala Mándala Vete oe Admin, inicia Admin Admin inicia o O banderita Mucho tiempo para entrar hermano Espúrselo Ya iniciamos No me maten, por favor Bueno, probamos que me salga Impostor Alguien se va a ir Fue científico Me salió un Impostor Me salió Impostor Tu guapo Interesante Me tocó Impostor Pobrecito, quédate atención Jejejeje La última partida Tenia que ser a fuerza Salve Impostor Dale bro, me muteo tío Tío, tío Por favor Me sepas Donde ¿Donde Donde? Me busqué Mo que puse Me jito, la volv Inc. ¿Dónde está Luco? Por favor Tornada Vale El cuerpo se encuentra debajo del almacén Entra almacén y oficina ¿Qué es así amigo? ¿Por qué hablas así? ¿Pero puede hablar con si le utiliza depresión? ¿Qué es el de? Descarto a Mojito y a Matos De esta kill Debido a que han arreglado Electricidad juntos Bien chicos, nadie me preguntó Pero estoy en negro Y déjame decirle que yo estoy en Sale especímenes He visto al blanco Y he visto al naranja Ahí estoy con ellos dos Ya dejen de estar hablando como pendejos ¿Por qué? ¿Por qué descartan a Mojito? ¿Hablan yo? ¿Por qué descartan a Mojito? Es una puta Por si acaso una electricidad ¿Por qué más? ¿Por si acaso? ¿Qué mierda voy a hacer? Estuve, oigan Soy amarillo Entraré a la electricidad para arreglar Pero cuando arreglaron Me quise juntar como hojita Pero Pero ella no se quería juntar conmigo Así que la seguí ¿De dónde venías? ¿De dónde venías? No sé Venía subiendo de oficina Y luego Vivo para arreglar Pero luego cuando arreglaron Ahí me fui Y me fui contigo Solamente quiero Solamente quiero tener su ubicación ¿Dónde está Protector? Bueno, en caso soy ingeniero Soy ingeniero por si acaso también ¿Protector? ¿Quién es ingeniero? ¿Quién? ¿Quién? Yo, yo soy ingeniero Yo soy yo Geto ¿Protector? ¿Dónde estás? ¿Protector? Mira, si no hablas Te voy a votar Porque tú hablas harto Así que ya Pero si estoy diciendo Que estoy contigo ¡Hola! El Protector Tú hablas harto, boludo Tú hablas harto Grectom No hay preguntado a ti Grectom No hay te preguntado Bueno, ya agotamos al naranja, ¿no? Sí, sí Bueno, otra aplicación Que también quiero saber Es dónde Yo, Protector, ¿Tienes laboratorio? ¿En qué lado el laboratorio? Estoy al mismo Haciendo el telescopio No, si estás haciendo el telescopio ¿Cuántas cuentas? Yo, 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 yo Es el que estoy Ah, no, te voy a votar ¿Cuántos? ¿Al que negra? El que está ese blanco ¿Me puede hablar? ¿Puedo hablar? ¿Aquí me respondió? Yo, el de color negro Dije Voy a hacer el específico ¿Por qué? ¡Por qué, por uno! No puede hablar ¿Qué asco? Yo, yo quiero hablar Yo quiero descartar No, no, no Que está en telescopio Dejarme hablar Ya, a ver, a ver, a ver Gente, 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 gente Gente, gente Este, pueden hablar tranquilo Uno por uno A ver, ya habla tú primero ¿Qué quiere hablar? Flor Voy a hablar Y Andrés Y Andrés Yo, yo, yo ahora justamente Estoy en telescopio Y yo no he visto a protector Por telescopio Uy, protector, güey Esa caca Eh, rojo Rojo, ¿tú dónde estás? Yo Estoy en telescopio Uy, guau ¿Viste esa a protector? O sea ¿Cómo que estoy sentiendo en telescopio? Si yo no he visto Andrés Yo creo que me está en tu cuerpo ¿Eh? No he visto a protector, ¿verdad? ¿Dónde está el negro? Claro, dos Lo único que vi es al negro Andrés Solamente viste al negro nada más Yo negro voy a hablar Yo negro A la negra Estuve en laboratorio Y me venía siguiendo el blanco Y vi un nombre Que estaba debajo Eh, que se veía tapado Que está en el agujero Y dije, coño El impostor Y me acerco Y era el anaranjado Lo dije al principio Luego me metí a sala de especímenes El blanco se quiso meter Pero se cerró la puerta Bajo y reportan Yo si vivía en naranja En laboratorio Y yo no creo que sea ahí Pero en el hueco Pero en el hueco Y el hueco Y el cuerpo está por la roca Si no me equivoco Y Manu ¿Dónde está Manu? No, no, no No, no estaba Mojito Porque yo puse por ahí Y no había cuerpo Mira Mojito ¿Por qué? ¿Por qué te digo? ¿Por qué te digo esto? Porque cuando yo me fui Yo pasé por abajo Abajo del bacén No había cuerpo Subo Apagan las luces El rojo y el El rojo y el naranja Estaban ahí a la derecha Todavía no entraban Al laboratorio Y el negro y el blanco También estaban por ahí Es por eso que Si el cuerpo está cerca Entre esos cuatro Pero bueno El negro y blanco No creo tanto Pero entre el naranja y rojo Me huele Pregúntale al blanco Yo soy el negro Pregúntale al blanco Si me metí a salas especímenes Sí, el rojo Y el rojo no es blanco Y yo voto Blanco, me metí a salas especímenes ¿Sí o no? Sí, sí, yo te vi Yo, hermano No puedo tener que aportarme Yo voto Yo voto Si luego me metí Si luego te vi Por si matabas a alguien Pero bueno Ya veis que pedazo Bueno No es protector, chico No hay visa No es protector Hermano Hermano Saca porque sí ¿En serio? ¿Qué hacen? Saca porque sí El otro es radio El otro es radio Porque si es que no es Y no sabe Toma, toma, toma El otro es radio Ah, que no es Yo no voté Pues... ¿Quién tiene escáner? Sacamos a uno A ver, a ver Ah, no Scáner, scáner, scáner Venga Mg, mg, mg Venga, scáner Venga, venga, venga Mg Venga, a ver Scánerme los huevos Venga, venga, a ver Scánerme los huevos A ver No, claro No, no, esa montaje Bueno Viste que rápido Soy, mojito Terrible No sé qué decir Ay, mierda A la verga Mojito Me olvidé A la verga Me olvidé Quién se quedó contigo A ver El cuerpo está El cuerpo está en Vitales Va A ver Déjame Déjame acordarme Un momento A ver ¿Quién era el mapa de calor? Yo Y por eso digo Me huele a Kill Report Te huele a Kill Report Y ya, mira Habían dos puntos En asignación Antes de que yo reportara ¿Pero no estaba el cuerpo? ¿Pero no estaba? En Vitales ¿Quién es el mapa de calor? Y que me confirme Cuántos puntos había En un oficina Que yo subiera Te voy a decir Por qué pienso Que es Kill Report Yo entré Yo entré en el mapa de calor contigo Tú entraste a Especímenes El celeste venía a mí Y saliste Saliste Así de Especímenes Subiste Y reportas Por eso digo A ver A ver Te estoy haciendo una pregunta Muy fácil Ni siquiera Te estoy diciendo Para que me digas Quien es el impresor No te estoy diciendo ¿Cuántas personas Habían en la oficina Antes de que yo subiera? Esa es la única pregunta Que te he hecho Antes de que tú subieras Yo salí del mapa de calor Porque dije que me ibas a matar La madre amigo Te estoy haciendo Una pregunta fácil A la madre No puedo con esta gente Te lo juro ¿Quién es el laboratorio? Te acabo de responder Genio No, Blanco No, Blanco ¿Quién más? Yo, Blanco Y Dejadme hablar Dejadme hablar Yo sé quién estabas En el laboratorio Yo, Blanco Y bronceado Nos hicimos escáner Y también estuvo El patogomita Ya El patogomita Listo Sí, sí, sí Se puede hacer ¿Azuelo dónde estás? No me dice Scanner Miren, Esteber Yo azul estoy ahorita En comunicaciones Cargando datos Porque descargué En O2 Es cierto Había un punto ahí Había un punto ahí Es cierto Escúcheme, escúcheme Mira, a ver El ingeniero es Greg Top Los escaneados son ¿Quiénes son? Blanco y bronceado Yo Blanco y el bronceado Correcto Entonces Estaban con el pato también Sí Y el pato creo que bajó A Especimio Por laboratorio, sí Ya ¿Vos a poder decir algo Y yo antes? Sí, puedes decir Puedo confirmar que el pato bajó a la sala de especímenes porque lo vi, estaba haciendo la misión de telescopio con él, estaba haciendo la tarea y luego cuando dañaron comunicación, bajó Ya, claro ¿Dónde está? ¿Dónde está el macho? ¿Dónde está el macho? Si el pato bajó, se tuvo que haber encontrado Sí, sí Soy impostor, César Macho, no Solo es Así se llama en el juego Pero nada que ver eso Che, no hay ningún punto de meterito No hay ningún punto de meterito, pero a ver, ¿dónde está el capitán? Mira, hace dos segundos El capitán acaba de entrar a especímenes por la parte de arriba Mira, mira, no va a llegar a ser capitán aaron blanco, rojo, no le doy cortada ni al negro ni al celeste va Macho, huele a culo también, y el azul también ¿Qué dices? ¿Qué dices? Te pregunto, ¿por qué no me das cuartada si me crucé contigo? ¿Tú eres tonto o qué? ¿Para qué te voy a dar cuartada si tú eres el tonto que está diciendo que es una kill rapper, güey? Te estoy preguntando, te estoy haciendo una pregunta muy, muy fácil y muy lógica y me estás reprendiendo con otra, güey Chicos, chicos, ¿podemos ordenarnos? A ver, vamos a ordenarnos Eso nunca va a pasar aquí Exacto, yo salí, mira, en ese transcurso de salir encima me tardé más de seis segundos Vamos a lo fijo, ¿ok? Vamos a lo fijo Yo, Maddo, se acabó, estoy descargando comunicaciones Puedo ser un sospechoso, sí, pero están viendo mi punto ahí Los dos escaneados están libres y el ingeniero también Ahora, los que quedan libres son mi macho, Ryan Son macho, son macho, el negro, celeste y el azul Y mira, escúchame, para que escuchen bien la historia, ¿va? La voy a decir lo que pasó, yo estaba con Mojito y con alguien más, que no me acuerdo quién era En Pitales Bajo y... El negro estaba ahí en mapa de color, si no me equivoco Eh, no... No sé de dónde mierda venía el negro, va Entro, va entre símenes y atrás de mí entra el mando Oye, este... Ryan, Ryan, Ryan Yo no quiero, yo no quería, yo no quería entrar en el comando, así que me regreso Ryan, ¿ahorita mismo dónde estás tú? Sí, mapa de calor Ahorita justo Sí, que votan ya Y la kill estaba en Vitales, ¿no? Sí, por eso dije que el report salió y reportó, por eso dije que... No, 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 esquipen, esquipen, vamos a aguantar, pero ya... No, es que el report, si me votan a mí, votan al negro, si me votan a mí, votan al negro No, esquipen, esquipen, esquipen Yo esquipo a mi macho Es que... Es que... No, 50 se cuenta con el negro Es que es salvo, es salvo Escúchame, que ha reportado, tiene votos impostores, imposible Exacto, exacto, fue increíble Obviamente hay impostores, hay que estar vigilados Se loquea el azul Luego voy a tocar una sospecha Pues Aquizguémonos Bueno A veces pasa que... ¿Dónde el cuerpo? ¿Dónde, dónde? Está bien sospechoso, güey Mira, el cuerpo está en laboratorio Y antes de yo entrar al laboratorio Veo cómo el negro está recién entrando a la oficina del lado derecho, güey ¿De dónde venías, negro? Chema, Chema, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Chema? Esto te va a gustar El de cámaras me vio todo el tiempo Y le bailé en la cámaras en la lava Cámaras, me confirma ¿Está en la derecha? ¿Está en la cámara? ¿Tú eres cámara? A ver, a ver, a ver, a ver El de cámaras me puede confirmar que ahorita estoy... Bueno, hace un segundo estaba haciendo mi tarea al lado del lava ¿Y te estaba bailando? A ver, yo estaba en cámara desde el capitán Y no te observé porque estoy viendo al rojo A ver si el líder ha cambiado forma o algo ¿Por qué está en suelo ya en el modo físico? ¿Me viste a mí? A ver, a ver, a ver, a ver Una pregunta, una pregunta ¿Puedo colocar una sospecha? ¿Puedo colocar una sospecha? Quiero descartarme con cámaras Quiero descartarme con el cámaras ¿Puedo hablar o no? ¿Puedo hablar? Ah, sí, 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 yo te vi ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Alguien en vitales estaba? Nadie Lo digo porque yo estaba por especímenes Y de los que me topaba Si era amarillo y el gris Pero al gris aquí lo descarto Porque estaba mirando el papa de calor Ahora sí que pregúntale a Mario Si subió al laboratorio ¿Quién eres tú? Disculpa ¿Quién es el que habló? Yo, rojo Digo, rojo El blanco, coño Que la costumbre Blanco, tú dices que me descartas A Greg ¿Y a quién más? No, o sea, a Greg no lo descarto Digo, al gris lo descarto Porque fue el último que a mí Entra a especímenes Porque estuvo mirando casi todo el rato ¿A quién arregló las luces? Ah, bueno, se fueron descartados ¿Quién descartó las luces? Bueno, ¿quién las arregló? Ah Bueno, no habla ¿Dónde está Manu? Eh, yo Manu estaba Estaba haciendo la misión en armas La de destruir los asteroides Ahora salió Sí, este es el que más me huele a culo ¿Dónde está el rojo? Eh, haciendo lo del agua abajo Lo de la manivela Uy, amigo A ver Ah, ya, sí, sí, sí Pero tendríamos Entonces es este, el celeste ¿Por qué? Porque el capitán está en cámaras El capitán dice De que el rojo está por ahí Si lo vio Blanco me descarta Amarillo y macho Amarillo es ingeniero Así que Blanco sí lo puede descartar Y el negro supuestamente Si está bailando en cámara Si capitán le ha cortado ¿No? Acabo de descartar, hermano Aprende a escuchar Eh, por eso te estoy diciendo Si es que el capitán te ha cortado Tendríamos que votar al celeste, güey Si no te lo daste Este bien trocedo Al acabo de dar hace unos segundos ¿Se escucha bien con tu oído? Sherman, Sherman ¿Puedo hablar? Sherman, habla Ya Ya, mira Lo que voy a decir es que Tengo una sospecha contra Tengo una sospecha contra Manu Porque parece que lo vi Lo vi en laboratorio Bajando en el pesimero Si no estoy mal Cuando apagaron las luces Y luego cuando estoy subiendo Reportaron el cuerpo Y están diciendo que está en laboratorio Así que puedo ser, hermano Es imposible Que yo esté en laboratorio Hay otra confirmación, güey No, es imposible Que haya estado por ahí Debe ser cambiaformas Yo no tengo tampoco tareas No sé, pero es que Es que no hay cambiaforma ya ¿Entiendes? Esa es la cosa Porque el capitán te encamara Vean, va, va Escúchame Te voy a decir Que no hay cambiaformas Blanco y Aarón tenían escándal Aarón ve al amarillo Y va macho El capitán ve al rojo Y yo, Chema Y veo al negro Y cambiaforma Solamente que además No hay ningún cambiaforma Es que hay tres impostores Entonces ¿Qué están diciendo? Bastante convencente, eh No sé Pero miren Miren Estoy sospechando Entre los tres Sospecho que Uno es Manu El otro No sé si es Aparte Aparte Hablar Termina Termina Hablar Termina Mira Como sospechoso Hermano Uno de ellos Si no sé Si lo vamos a votar Pero bueno Ya Los otros dos Estoy sospechando De unos tres Que pudo ser Sherman Mi chamo Mi chamo Y el negro El macho Y el negro Mi chamo No puede ser Mira Para mí Uno es el rojo Y para mí El otro está Entre el negro Y el verde oscuro Voten Rojo o no Pero yo no Yo no soy Voten Amando Voten al mando No, no Esquita Esquita La comisión La comisión La comisión La comisión Salud La madre Mi chamo Dice Terrile Amiga Mi chamo Acá Acá Si no No Que si Si era tu chamo Terrile No No Vamos a mentir Como somos impostores Pues no podemos Exponer a nuestros compañeros Entonces mentimos Vale El negro El negro Lo vi matar Lo vi matar A Che Man En toda la cara mía Y no hay un cambio de forma ¿No? No, no hay cambio de forma Parece Parece que más duro hay Amarillo Amarillo Siguiendo O no me crees Bueno Ya Descarto Descarto El pacto goma Porque Él estaba Porque él Se fue Estaba en La basura Por calderas Y yo dos No Aún nos perdemos Porque Siguen quedando Dos impostores Aparte de ello Que ya me pillaron A mí Y creo que ya van a votar También al otro Ya a mi macho Capitán Que satisfacción No Ryan Que satisfacción hermano Era ¿no? Encima negro Amarillo Cierro No era Amarillo Tiene nombre Amarillo Se llama Ryan No Par de troles No puede ser No 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 me dejas defenderme Amarillo Gracias Bueno Mojito Mojito El que Fue mano ¿no? No lo ve wey No lo ve wey Perdona 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 Ay Asesino Es triste Si Yo fui el que Mato a Mojito Pero Perdona Perdona Ya Paso En realidad Quería hacer una doble Pero El otro Que quería Que mi compañero Mato Se fue Demasiado Habla después Si no sale Bien Será Para la próxima Ya Te vas a quedar Sin hacer Nada A la madre Yo miento porque soy impostor No lo he visto No lo he visto De camino a electricidad Pero estaba oscuro Obran El descarto Ya sé quién es el impostor Ya sé quién es Miren El capitán no es porque estuvo conmigo solo Todo el rato En cámaras En esta ronda Y me pudo haber matado Pero no me mató El pato goma El pato goma Ha sido uno El que Es más visto Más que no Ha matado a nadie Más que la última partida Estaba conmigo Así que Mi macho Es Mi macho Es macho Sí Yo también creo Estoy super Mira Mira porque El pato goma ¿Tú estás conmigo en vitales? ¿Estás segura? El capitán Bueno Por ahí pierdan O no sé El capitán ¿Tú estás conmigo en vitales? ¿Quién está hablando? Pepe Pepe está hablando Pato goma Estoy hablando Yo que antes de salir de vitales Había alguien Pero como estaba oscuro No lo he visto muy bien Sí Estoy conmigo Yo vi al hombre Tío Lo siempre Para No sé ¿Tú no? Hey 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 Cozins Do gaming Tamil Hey How are you? Do you speak English? Yo y nada más Yo te miro la ronda Yo creo que es mi macho Es que claro Si el capitán Está conmigo Y cuando yo estoy mirando Lo he visto La macho Manco Un hijo Macho No me hice Matarme No me hice Termina Partida Nos vemos La próxima semana No pudieron hacer